Queridos amigos, bienvenidos en un episodio más al canal del Coronel. Lo primero de todo tengo que pedir disculpas porque veréis que no estoy en mi estudio habitual. El problema es que me lo están mejorando, me están acondicionando todavía mejor el sonido con esas trapas de graves, en fin, acondicionando todo, así que estoy en un emplazamiento provisional. Esperemos que solamente sea hoy. Siento mucho y os pido disculpas, os pido perdón desde aquí, porque la imagen no es la misma de siempre, el sonido tampoco es el mismo de siempre, pero mirad, lo más importante ya sabéis que es el contenido. Además, que a mí se me vea bien, que se me vea mal, pero sí, no hace falta verme a mí, que yo mis momentos buenos ya los tuve hace años, o sea que no os preocupéis que no hace falta verme a mí en absoluto. A quien hay que ver, a quien hay que oír, es a nuestros invitados. Veréis, vamos a tocar un tema que nos preocupa a todos, nos afecta a todos y para mí es el tema y lo digo siempre, y no me cansaré de repetirlo, el más serio que existe, el que nos debemos abordar, lo debemos abordar con el mayor rigor, porque vamos a hablar de personas, de seres humanos, llamémosle migrantes, inmigrantes, como les queramos llamar, son personas que la inmensa mayoría de los casos hacen lo que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. Estamos viendo muy cerquita, a 12, 14 kilómetros, un mundo diferente, mientras nosotros, en el caso de los estos migrantes o inmigrantes, pues muchos de ellos literalmente se están muriendo de hambre, lo están pasando mal, no tienen un futuro, están desesperados y obviamente encima les mostramos, a veces con demasiada alegría, pues esto en las redes sociales, que les mostramos un mundo maravilloso o que les hacemos creer que vivimos en un mundo maravilloso y obviamente esos también son impulsores para dejar su lugar materno, ir a buscar estos paraísos que nosotros les mostramos. Como digo, no hacen más que lo que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación, pero es verdad que estos movimientos, sobre todo cuando se convierten en masivos, irregulares, ilegales, crean muchos problemas de todo orden. Problemas sociales, políticos, económicos, hasta religiosos, pueden convulsionar completamente las sociedades de acogida. Por un lado, en este momento en que tenemos tan baja natalidad, concretamente en España, pues una inmigración sería necesaria, pero ¿qué tipo de inmigración? ¿Cuántos inmigrantes? ¿De qué condiciones? ¿Vienen a respetar nuestras normas? ¿O nosotros tenemos que respetar las suyas y adaptarnos a su cultura y a su religión? Pues de todo eso de lo que vamos a hablar, pues con grandes expertos, personas que llevan mucho tiempo dedicados a estos temas, como es el caso. Y comenzamos porque nos falta uno de los invitados, que estamos esperando que se conecte, pero no os preocupéis, si no con el que tenemos aquí ahora mismo, podríamos estar hablando no dos horas, sino seis horas seguidas. Y además, como ya casi está siendo habitual, dentro de aproximadamente una hora vamos a tener un invitado sorpresa. Esperemos que este sí se nos conecte, el otro se ve que debe tener algún problema, el que estaba previsto y de momento no está. Y entonces al que tenemos ahora mismo aquí con nosotros, y le vamos a dar paso inmediatamente, que lo presento muy rápidamente, muy rápidamente, porque yo sé que todos vosotros también le conocéis, pues es ni más ni menos que Rubén Pulido. Rubén Pulido es analista político y geopolítico. Sirvió durante dos años a las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas por cual somos compañeros, y presta desde hace ya tiempo especial atención al tema de la inmigración. Así que ya damos paso, le damos la bienvenida a Rubén. Adelante Rubén. Muy buenas noches, coronel. Nada, un placer estar aquí contigo. Pues bienvenido Rubén. Ya sabes que esperaba con gran interés este programa, porque hemos coincidido en el plató de Horizonte, nos quedaron muchísimas cosas por comentar en aquel momento y decidimos que había que hacer un programa para informar. Pero con todo lujo de detalles y sin ninguna corta pisa, como hacemos siempre en este programa, en el canal del coronel, pues todo lo que está pasando con la inmigración. Sobre todo, algunos aspectos que sabemos que nos están ocultando clarísimamente. Lo comentamos en aquel programa de Horizonte, incluso cuando habló Juan Soto y Bars, como decía, que vivía acontecimientos que luego no estaban teniendo ninguna repercusión mediática, que no aparecían en los medios de comunicación. Y evidentemente, esto es inaceptable. Se supone que vivimos en democracia, se supone que los ciudadanos tenemos derecho a estar informados, que los medios de comunicación tienen la obligación de informar. Pero fíjate, vamos a empezar con algo que te ha pasado a ti y que te está pasando. Y además, esto está sacado de tu cuenta de Twitter. Fíjate lo que pones aquí. Es tremendo que precisamente por hablar de estos temas, Rubén, te está causando un daño económico tremendo. Te está causando un perjuicio, además del perjuicio personal contra tu prestigio. Es que encima te están queriendo arruinar, no simplemente por hablar de estos temas. Porque ya sabes que hoy, nos pasa a todos, que te voy a contar, a base de denuncias masivas, por personas que no quieren que nuestras voces se oigan, pues saben que te acusan. Simplemente con que te acusen de desinformación o ya no te quiero contar de delitos de odio, pues consiguen que te cierren todas tus cuentas. ¿Eso es lo que te está pasando a ti, Rubén? Así es. Y ahora con la llegada de Elon Musk a X, menos. Pero durante años anteriores, lo que fue la gestión anterior, yo he sufrido hasta diez bloqueos en Twitter. Diez veces que la red social me ha bloqueado. He tenido que apelar, he tenido que buscar razones para hacerles ver que el bloqueo era totalmente injusto. Y todo giraba en torno a eso, ¿no? En torno a un discurso criminalizador, un discurso xenófobo, racista. Cuando yo, de la gente que opina sobre inmigración ilegal, es el que menos opinión hace. Es decir, yo lo que hago es volcar en la mayoría de las ocasiones análisis. Luego cada cual saca sus conclusiones, ¿no? En algunos casos, obviamente. Yo también las expongo. Pero que la labor que yo hago es más pedagógica que ideológica o de opinión. Entonces, todos esos bloqueos fueron sorprendentes y obviamente después de apelar, pues, me restauraron la cuenta. Y ahora lo que me está pasando es que estoy perdiendo toda monetización. Yo intenté aventurarme un poco en el mundo de YouTube, pero he visto que no podía ser. En Instagram, hasta hace un mes, yo no tenía absolutamente ningún problema con el contenido que publicaba en Instagram, que no es más que las diferentes intervenciones que hago en medios de comunicación. Utilizo Instagram para lo que me gustaría utilizar YouTube, pero ahora tampoco puedo en Instagram. Y mi sorpresa es también que en Twitter, en X, lo que era antes Twitter, pues, he intentado activar también la monetización y de momento se me está impidiendo. Entonces, eso es lo que me está ocurriendo, ¿no? Al final tengo que recurrir, tengo que seguir viviendo de alguna forma de lo que es comercializar con las informaciones que vengo y con las investigaciones que vengo haciendo. De las redes sociales y obtener un rédito de ahí, de momento me he olvidado para tampoco hacerme mucho, para tampoco quemarme en exceso. Es muy triste todo lo que me estás contando, Rubén, y además totalmente inaceptable. Lo que no puede ser es que mediante todo este tipo de triquiñuelas, de estratagemas, de artimañas, se consiga anular, eliminar completamente las voces discordantes y que solamente impere al final el discurso oficial, ¿no? Y cualquiera que se salga, y lo estamos viendo incluso con grandes medios de comunicación que cada vez están todos más alineados en la narrativa oficial, ¿no? Pero es que esto es totalmente inaceptable. Mira, ya tenemos aquí al otro invitado que le voy a presentar inmediatamente, si me permites, Rubén, y además vamos a presentarle debidamente, como te he presentado a ti, de la siguiente manera. Pues fijaros bien a quién vamos a tener ahora mismo ya ni más ni menos. Pues mira, a Roberto Vaquero. Y aquí le he puesto una historia larguísima y podemos ponerle todavía mucho, mucho más largo esta historia, porque lo tiene tremendo y además, bueno, pues ya contar cosas, sabéis que él tiene un canal, que ahora hablaremos un canal de YouTube, que tiene casi 300.000 seguidores, que además súper potente, que cuenta cosas interesantísimas. Mira, Roberto es escritor, geógrafo e historiador, presidente del Frente Obrero y más ni menos, secretario general del Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, máster universitario en Historia de la España Contemporánea en el contexto internacional y actualmente está doctorando por la Universidad de Valencia. Ha escrito múltiples artículos y libros, tanto en solitario como con otros autores y también se ha aventurado con la novela de ciencia ficción recientemente. Últimamente se ha centrado en la cuestión de la inmigración, habiendo escrito un libro que se titula, precisamente, Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema. Cabe destacar su obra titulada Historias de la cárcel, vida y vivencias dentro del módulo de aislamiento. Es que esto no es una novela de ficción, no es la novela de ficción que os estaba comentando. Aquí, en este libro, que lo repito, Historias de la cárcel, vida y vivencias desde el módulo de aislamiento, nos relata su experiencia propia en prisión. Así que, fijaros, se nos puede contar cosas. Colaborada en la habitual de la revista La Razón Histórica y de Cenda. Y, como os decía, tiene su propio canal de YouTube que os animo a que veáis. Así que, también, ahora mismo, ya le damos paso aquí a Rubén, aquí a Roberto y ya estamos los tres con Rubén y con Rubén. Perdona la tardanza, eh. Tenía un problema. Por favor, nada. Ha habido ahí un pequeño despiste con los links y que llegaban, que no llegaban, pero ya está todo solucionado. Roberto, muchísimas gracias, lo mismo que a Rubén, por incorporaros al canal del Coronel, donde ya sabéis que tenéis vuestra casa. Aunque tú tienes un canal fantástico, como os decía, con casi 300.000 seguidores, que, además, con muchísimo éxito y me alegro mucho. Pero vamos a tocar este tema, que sé que tú también estás, como poníamos en este libro, estás muy involucrado actualmente. Es algo que te preocupa mucho. Es uno de tus grandes caballos de batalla porque entiendes que esto, lo que comentábamos al principio, esto es un gran transformador de la sociedad, puede destruirla completamente porque hay personas que, aunque queramos nosotros, los que estamos en el lugar de acogida, integrarles. Es que hay personas que no quieren integrarse y, al contrario, y además, no solamente es que no se quieran integrar, sino que, además, hay personas que llegan aquí y pretenden que los que ya estábamos aquí nos adaptemos a sus costumbres, a sus normas, a su manera de entender la vida y, al final, resulta que, claro, esto es que puede convulsionar completamente la sociedad y darte, pues, también pie a que surjan, pues, partidos muy extremos, pues, muy xenófobos. En fin, que esto puede ocasionar muchísimos problemas. Me gustaría, tanto Roberto como Rubén, pues, que fuéramos profundizando. Yo os voy a poner una serie de noticias, pero si quieres ahora, pues, lo primero, que yo sabéis que me rollo mucho y no quiero ya hablar, que tenéis que hablar sois vosotros, pues, que saludes también a nuestra audiencia. Ahí has despertado muchísima expectación. Tú ya lo has visto en Twitter y, además, curiosamente, me ha llamado la atención, porque ya sabes que en Twitter ahora, pongas lo que pongas, vamos, casi el 90% son comentarios negativos. Y, en cambio, en vuestro caso, y concretamente lo que tú has puesto de manera personal, tú, Roberto, ha sido al contrario. El 90% de los comentarios eran positivos. Y la gente que quería oíros, que quería saber de lo que estaba pasando, que quiere que todo eso que nos están ocultando los medios, que de verdad que traslademos, cuál es la situación real que se está viendo con la inmigración, qué problema está ocasionando, si de verdad está relacionada con la delincuencia. Así que, adelante, Roberto. Hazme una primera introducción, si tú quieres. Bueno, pues, en primer lugar, encantado de estar aquí y saludar a tu audiencia, saludar también a Rubén, que hace no mucho que nos hemos visto en persona. Y, bueno, decir que sí, que cada vez hay más acogida a la gente que, bueno, que señala de forma crítica el modelo migratorio, que eso no es señalar la inmigración en sí, porque inmigración ha habido siempre, sino el modelo actual que lleva a la segregación, al clientelismo, a crear dependencias con determinados partidos y que lleva a crear dos sociedades paralelas. Y eso lo vemos sobre todo con las personas que vienen de contextos africanos, de contextos musulmanes, y en los cuales, pues, se ve que incluso desde países se está fomentando y financiando que precisamente no se integren, es decir, que vivan literalmente al margen de la sociedad. Y eso es un problema grave porque, igual que hay gente que viene de Europa o que viene de Hispanoamérica, que sí tenemos más que ver, que no hay un choque cultural con mucha de esta gente, sí la tenemos. Y es por una voluntad clara de no integrarse. Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Otro, sin duda, es la masividad. Si fuera como en los 80 la inmigración, aunque vinieran de estos lugares, no sería lo mismo. La cuestión es la masividad, de que vienen más de los que tenemos capacidad de asimilar o de integrar. También está el problema de la seguridad, de que, bueno, Rubén Pulido es el experto en esto, pero no sabemos quién entra, no sabemos con qué intenciones, de repente se descubre que eran criminales en sus países y aquí no pasa nada. Y eso también es un problema para la seguridad, de que no puedes ni salir a la calle en determinadas zonas. Y yo, principalmente, lo más grave que veo es el choque cultural, el tema de la segregación incluso fomentada por determinados países, como puede ser el propio Reino de Marruecos, y la masividad. O sea, que vienen más de los que tenemos la capacidad de asimilar y que nuestra frontera es un verdadero coladero. Totalmente. Mira, pues ahora le voy a dar paso a Rubén, pero quería comentar, mira, yo siempre pongo un símil de imaginármelos un barco. Un barco tiene una capacidad de carga. Si tú ese barco lo sobrecargas, pues el barco se va a pique y se va todo el mundo. O sea, los que estaban más los que han llegado nuevos, ¿no? Y, por supuesto, pues es algo que también hay que buscar de alguna manera de racional el número ideal, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor sí que nos hace falta que lleguen inmigrantes. Que tú lo has dicho muy bien, Roberto, que nosotros tenemos en España la gran fortuna de poder contar con nuestros hermanos hispanoamericanos, pero sí que se integran completamente. Daba el dato, y ahora ya lo doy paso a Rubén, le daba el dato el otro día, ¿te acuerdas en Horizonte? Que mientras, por ejemplo, los provenientes de países, principalmente musulmanes, apenas el 2% llevan a realizar matrimonios mixtos, sean hombres o sean mujeres, en cambio, por ejemplo, los argentinos, el 70% se integran casándose con personas, hombres y mujeres, de aquí, te quiero decir, para que veamos la diferencia total absoluta, de un 2% al 70%, ¿no? Yo creo que esto es un problema importante, ¿verdad, Rubén? Porque al final no es que no queramos integrarlos, es que claramente no se quieren integrar. Sí, absolutamente. Yo siempre he dicho que la inmigración tiene que estar supeditada a los intereses económicos, sociales y culturales del país de acogida. Y siempre también estableciendo ciertos cupos en momentos de los que se experimenta masividad en cuanto a la inmigración. Yo creo que cumpliendo esas premisas se garantiza que todo sea integrable, ¿no? Y que no haya ningún tipo de problemas. Absolutamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? La inmigración proveniente de Latinoamérica, obviamente está demostrando con el paso de los años que se está integrando sin ningún tipo de problemas. Pero tampoco podemos perder de vista lo que viene sucediendo en los últimos años en Baraja. Y es una cuestión de la que a mí me avisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que también están llegando más de lo que se puede, de la capacidad que tiene el Estado de absorber. Es decir, está llegando una cantidad demasiado masiva, sobre todo por parte de Colombia, Venezuela y otros países. Y entonces no se puede hacer un control efectivo, ¿no? Y están llegando muchos jóvenes. Luego hay también redes criminales que se forman ya aquí con generaciones futuras, ¿no? Pero sí que están llegando muchos jóvenes que están exportando modelos de criminalidad que se dan en muchos países. Y eso está ocurriendo por eso, porque no se tiene un control. Cuando te llegan con un carácter masivo, la Policía Nacional, los agentes son los que están. La oficina de asilo es la que es. Y ante la carencia de efectivo suficiente y ante la carencia, ¿no?, de aparatos que logren establecer un control, pues al final el mal aprovecha esta circunstancia. Igual que el mal está aprovechando las circunstancias de la inmigración ilegal. Como ha dicho Roberto, ahora mismo hay una presión migratoria también, proveniente del continente africano, que tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en puntos calientes de la inmigración, pueden absorber. Y ahí el mal, me atrevo a decir que es una versión aún peor, ¿no? Porque es la peor cara del Islam. Y ya muchos operativos recientes lo están evidenciando. Que hay yihadistas que están aprovechando la carencia de efectivos, están aprovechando el momento para colarse a través de las rutas de la inmigración ilegal. De hecho, uno de los combatientes del DAESH más buscados a nivel europeo, Amdel Barí, al cual se le contaban las decapitaciones por cientos, aprovechó la ruta argelina. Es decir, entró a España, a la provincia de Almería, en una embarcación, en un momento, en el que entraron numerosas embarcaciones al litoral almeriense y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obviamente, no pudieron interceptar la embarcación en la que él iba a bordo. Y así, con numerosos casos que han ido saliendo a la luz en estos últimos años. Claro, además, señores, os pregunto a Roberto, para los dos, porque es lo que tú decías, Rubén, el problema es que son estas personas que tiran la documentación antes de llegar a nuestro territorio nacional, con lo cual es imposible identificarles. Por vienen de países donde no hay un sistema ni de huellas, ni de iris, ni de nada. Con lo cual, claro, y además muchos de ellos dicen que son menores para recibir una atención mayor, con lo cual es que es muy complejo. Y ahí, evidentemente, no significa que sean todos ni muchísimo menos, pero evidentemente, si no hay un filtrado, se te puede colar cualquiera de estos salvajes que vengan a hacer verdaderamente daño dentro de nuestras sociedades. Perdona, ¿qué quieres decir algo, Roberto? Sí, yo aún apunto sobre lo que ha dicho de las pandillas, es que, bueno, eso lo están trayendo de países de Hispanoamérica, decir varias cosas. La primera, que ese modelo de pandilla, de donde viene es de Estados Unidos, porque primero se crea en Estados Unidos y luego les deportan ahí, como todo lo malo no suele venir de allí. Y luego, además, quiero decir otra cosa, en las sociedades de esos países está muy mal visto el tema de los pandilleros, es decir, lo que incluso allí está mal visto, e incluso jóvenes españoles con apellido español, vamos a decir, a los españoles de toda la vida, jóvenes caen en esas pandillas por la debilidad de lo que hay aquí también. O sea, aquí también hay que tener en cuenta que el problema no es solo la gente que viene, sino también la debilidad que tenemos nosotros. Yo he visto, por ejemplo, a Imanes hablar, de hecho, el que me dijiste tú, Rubén, el de Iman por la paz o algo así, que ese precisamente lo que decía era que sí, que es verdad que el problema de la masividad, lo que estaba pasando aquí, etcétera, pero también la debilidad occidente, de que nuestra cultura está, nuestros símbolos, etcétera, pisoteados, y que incluso esa cultura, que es decadente incluso en sus países, aquí hay jóvenes españoles que lo ven como algo bueno o algo a adoptar. Y yo solo, por ejemplo, en mi barrio, yo lo veo. Es decir, dentro, y a nivel estadístico se puede comprobar, que la mayoría de las bandas latinas aquí en España hay un porcentaje muy elevado de miembros que no son lo que la gente suele llamar latinos, o sea, son españoles. En este caso, latinos de verdad. Y eso yo lo veo muy problemático, lo veo problemático a nivel cultural también. Y sin duda, que ahí creo que Rubén tiene mucha razón, está también la base en el problema de que no se controla nada y que hay una masividad que incluso de esos países no se hace de una manera organizada. Por lo tanto, cuando llegan aquí, esos jóvenes caen en esas redes porque les identifican, van a por ellos y les presionan para que se metan en sus bandas. Y creo que es una cosa que habría que empezar a mitigar desde los propios países de los que vienen. Sí, mira, es muy interesante porque sabes que se está intentando solucionar, ya desde hace un tiempo, porque se les considera el banda organizada y por tanto, al considerarse banda organizada, se actúa con más contundencia contra... Además, ya sabes que ahora ya no se puede llamar bandas latinas, ahora hay que llamar bandas juveniles, ¿no? Eso es lo políticamente correcto. Pero se actúa con más contundencia y además las penas son mayores. Entonces, esto se está intentando controlar. Había un momento que sí que es verdad que había más descontrol que ahora mismo que luego que la policía está actuando bien con el apoyo de los jueces y al final... Entonces, es lo mismo, es la decisión, la voluntad política de hacerlo. Pero, por ejemplo, en Italia, ahora mismo está considerado de los cinco, digamos, temas más importantes de seguridad, ¿no? Para que veamos cómo hay que actuar antes de que estas situaciones se desmadren, pues como tantas otras que estamos comentando. Porque desde luego si no se puede convertir en un problema importante. Y mira, os voy a poner una noticia, ya sabéis que me gusta ir poniendo las noticias últimas. En esta que dice, esta es del último día del año pasado, dice, la ruta migratoria de África a Canarias fue la que más creció en 2023 de las que desembocan en Europa. Es muy poco de Canarias y sabéis que está sufriendo, luego tengo alguna noticia más muy reciente de hace un par de días, sabéis que está sufriendo un drama total y absoluto. Ellos consideran que están abandonados. La Isla de Hierro o Lanzarote o la que sea. Están viendo que dicen, es que nadie se preocupa de nosotros, es que la península nos tiene totales y absolutamente abandonados. ¿No penséis que este es un auténtico drama y que deberíamos todos estar más concienciados de lo que está pasando con esta llegada de estos movimientos migratorios masivos a Canarias? Absolutamente. Yo pienso que se habla poco de Canarias. Es que si nos vamos al análisis estadístico, es que desde 2020 son más de 100.000 interceptados los inmigrantes ilegales que han accedido al archipiélago canario. Y no me extraña en absoluto que esté sucediendo lo que sucede en Canarias, porque es que en algunas ocasiones nos olvidamos de que esta inmigración ilegal que está llegando al archipiélago no viene incomunicada. Es decir, ellos traen consigo sus teléfonos móviles, sus terminales e incluso dispositivos aún superiores en muchos casos porque se ha llegado a ver incluso alguna tablet y demás. Entonces, ellos están integrados porque hay que saber lo que sucede en origen. Ellos están integrados en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, donde hablan del viaje, de cómo ha ido el trayecto y donde hay mafias, donde hay traficantes dentro de esos grupos que son los que moderan ese contenido, los que se encargan de publicitar aquellos casos que logran evidenciar un mayor éxito en la llegada, los que se encargan de gestionar todas las imágenes que se envían en cuanto a la distribución en península, alojamiento en hoteles. Entonces, lo verdaderamente extraño es que no esté medio Senegal en las Islas Canarias porque estamos haciendo absolutamente todo lo opuesto. Es decir, estamos permitiendo que se envíe un mensaje totalmente inadecuado. Debemos crear un efecto disuasorio y se está creando un efecto llamada. Y como bien dices, lo sufre casi todo el archipiélago. Porque sabemos que la mayoría de los cayucos que han partido, sobre todo a partir de octubre del año pasado, desde Senegal, han terminado en el hierro. Es por una cuestión de navegabilidad. Ellos buscan el paralelo 18 para evitar muchas ocasiones que se han interceptado por la Real Marina marroquí, en la zona del Sahra y demás. Pero también han terminado en Gran Canaria, también han terminado en Tenedife y lo que está ocurriendo en Lanzarote y Fuerteventura se habla muy poco de lo que está ocurriendo ahí. Y es que más del 90% de la presión migratoria que sufre en Lanzarote y Fuerteventura viene desde costas marroquíes o costas saharianas que al fin y al cabo están tuteladas por las autoridades del régimen Alawí. Porque en muchas ocasiones las hemerotecas han sido evidenciadas. Que en la zona de Lajún en la zona de Daxla la Real Marina marroquí cuando ha tenido voluntad de hacerlo muy pocas ocasiones ha interceptado embarcaciones. Quizá porque en esas embarcaciones iban unos perfiles que al régimen Alawí les preocupaba tenerlos en su país y por eso han acudido a esa embarcación. Pero en la mayoría de ocasiones eso no pasa y la presión migratoria que sufren esas dos islas en concreto en los últimos años es totalmente también desproporcionada y la mayoría de esa presión migratoria se justifica por la descarriz de funciones de Marruecos. Luego lo que llega a las otras islas pues ahí entra en juego Mauritania y Senegal y como el efecto llamada es tan bestial el que hay en estos momentos por lo que he dicho por esa difusión de contenido constante pues ¿qué está pasando? Que en octubre noviembre se envía la Guardia Civil allí se hace efectivamente un control de la salida de Cayucos que se nota en noviembre porque en noviembre salen menos desde Senegal pero ¿qué ocurre? Que empiezan a salir más de Mauritania es decir con un efecto llamada de estas características por mucho que te ponen una ruta los flujos migratorios se mueven y van a salir de otro lugar ahora quieren contener en Mauritania ahora saldrán desde Senegal y ya no solo saldrán desde Senegal porque esas rutas migratorias se van a mover sino van a salir también de Senegal porque hay unas cuestiones sociopolíticas también en el país que van a invitar que muchos jóvenes quieran abandonarlo y ¿a qué van a recurrir? Pues van a correr a la inmigración ilegal. Y Roberto con estos cientos de millones que se están mandando a estos países de salida en África ¿se puede paliar la situación o simplemente lo que estamos es alimentando un sistema corrupto que se lo van a quedar los de siempre y que no va a llegar a los que lo necesiten y por tanto no se va a evitar bajo ningún concepto el que sigan llegando estos movimientos masivos a las Islas Canarias y también coincide con Rubén lo que ha dicho de que hay una tolerancia por parte de las autoridades marroquíes porque todo nos da la sensación de que Marruecos no se mueve nada si de verdad no se quieren que se mueva y si se mueve es porque hay esa tolerancia esa permisividad. La mayoría de los países de África porque es que hay mucho relato fantástico pero la mayoría de los países de África están gobernados por partidos o por líderes que son herederos o directamente ellos de la liberación de África del colonialismo entonces el problema no es el colonialismo que en algunos países si que lo es sobre todo por el actuar de Francia pero no los que repercuten en España sino que el problema es las élites corruptas que hay en esos países porque tanto la Unión Europea porque no solo España la Unión Europea da mucho dinero para el desarrollo da mucho dinero para vigilar fronteras que es que parece chiste que un país tenga que pagar a otro para defender sus propias fronteras pero claro como son estados de paso pues Marruecos dice no pasa nada que vayan pasando y que se vayan yendo y ya está y es que incluso Marruecos lo hace con su propia población no solo con la gente que viene del sur de África y a mí me parece escatológico que estemos pagando jeeps a Marruecos por ejemplo para que se den paseos y ahí ya abran las cosas para presionarnos cuando ellos quieren y están recibiendo dinero de España y de la Unión Europea el dinero a Senegal vale se da dinero a Senegal para invertir en el desarrollo del país ¿quién se queda ese dinero? si es que se perpetúa el problema porque esa élite se queda ese dinero cada vez hay más corrupción ese dinero no va a la gente la gente cada vez es más pobre encima venden concesiones de sus riquezas a otras empresas la élite esa que es una élite de allí de ese país entonces la gente pues se va yendo además la gente que crea problemas que es lo que decía justo Pulido la gente más problemática incluso a nivel de locos que cortan cabezas porque ha habido casos dicen venga bonito fuera de aquí ya no me haces gasto ni en la cárcel ni me haces ningún problema en el país ni nada de nada y estamos teniendo un porcentaje pequeño de gente así que es muy problemática y luego un porcentaje muy grande de gente que llega aquí no habla ni el idioma se articulan en sus propias comunidades y viven al margen de nuestra sociedad y tienen esto lo quiero decir tienen una visión de la violencia de la propiedad de la mujer de las mujeres efectivamente de las mujeres sobre todo de una serie de cuestiones que para nosotros son básicas del funcionamiento de la sociedad y que allí es la ley del más fuerte es el salvaje oeste y vienen aquí y en vez de adaptarse es al salvaje oeste y en vez de actuar como sociedad se les trata como a seres de luz y en los periódicos vemos un joven ha apuñalado a seis personas y te pones a mirar de dónde es ese joven y no es un joven joven es pero hay más problemas ahí y yo cuando hablo con gente migrante también por ejemplo gente que están trabajando de educadores gente que ha nacido aquí y de verdad quiere asimilarse claro se encuentran con esto y qué hacen ellos son los primeros que están hartos de esto pero el problema es esa masividad y luego hay gente que se sorprende pero si tú tus padres vienen de Senegal cómo puedes querer que cierren las fronteras y que hasta que no se solucione esto no venga nadie más y dices pero si eres de Senegal es imposible y te dicen yo soy de aquí y yo soy una persona que quiero que mis hijos se desarrollen en una situación distinta a la que vinieron mis padres aquí y esto tú lo dices y te ponen a caer de un burro lo dice él y ya es como no es que como es negro no bueno está equivocado no es que es la realidad que vivimos en los barrios es que la gente que vive en una urbanización con vigilancia 24 horas no lo vive y que sus hijos van a un colegio que lo pueden pagar pero la gente que vive yo vivo en Leganés que no es el Bronx pero en mi barrio pasa de que hay gente que está incluso retornando a sus países gente que trabaja porque dicen que no pueden más que para esto no han venido de Colombia de donde han venido pues es tremendo mira yo como ya puedo contar muchas anécdotas de mi edad os voy a contar una la primera vez que oí hablar de este tema fue en el año 91 a un general de infantería de marina general de brigada en unas conferencias en Almería estas conferencias que se hacen en verano y me acuerdo en el año 91 fijaros bien que dijo es que hay que exportar estabilidad a estos países africanos para que no nos importe ni estabilidad es que seguimos igual les hemos exportado estabilidad es decir les estamos inyectando carentes cantidades de dinero pero seguimos exactamente igual y además en el caso de Marruecos da toda la sensación de que le sigue sirviendo el tema de la inmigración por lo mismo que el narcotráfico ¿verdad? pues para extorsionarnos para coaccionarnos y que hay y que como dicen nos tienen una espita que van abriendo van cerrando dependiendo de los intereses para presionarnos a España esto me parece terrible no sé lo que opináis vosotros pero creo que esto deberíamos ser mucho más firmes y más serios ¿verdad? al respecto al final ha monetizado la inmigración ilegal pero esto ya hace mucho tiempo que lo viene haciendo Erdogan por ejemplo con esa inmigración masiva que envía cuando le parece bien o cuando empiezan a flojear los fondos europeos que envía contra Grecia ya lo hizo en el año 2020 que dejó unas imágenes lamentables y justo meses después se aprobó un paquete de ayudas económicas para Erdogan ¿no? que también ha pasado recientemente en Túnez con Caixa Jiet el líder tunecino pues hubo un día que se le olvidó controlar la costa de Sfax y aparecieron más de 5.000 inmigrantes ilegales en la isla de Lampedusa en menos de 24 horas ¿qué ocurrió justo después? Úrsula viajó a Lampedusa se reunió con Giorgia Meloni y Caixa Jiet obtuvo un paquete suculento de ayudas económicas y lo mismo viene sucediendo con Marruecos todos estos últimos años ya vimos también lo que sucedió en mayo de 2021 cuando más de 10.000 acceden a la ciudad autónoma de Ceuta y en apenas 24 horas ya disponía de 30 millones de euros el régimen alagüí entonces se ha monetizado la inmigración ilegal estos estados están utilizando como arma preferencial de presión diplomática la inmigración y es así y lo peor de todo es que los estados europeos lo saben y los estados europeos siguen cediendo y siguen metiéndose en esa espiral continua de chantaje pero ahora durante todos estos años atrás estamos hablando de dinero pero es que ahora Marruecos ya no tiene suficiente con el dinero ahora ya quiere pasar al capítulo de la territorialidad y hasta dónde vamos a llegar para que estos estados por nosotros hagan el control de la inmigración ilegal yo creo que esto en gran parte sucede porque controlar la inmigración ilegal de forma efectiva y determinante es muy impopular yo creo que no quieren asumir el coste político que eso supone porque los lobbies humanitaristas las ONG cada vez tienen un mayor músculo cada vez disponen de una mayor capacidad de presión política y aquel líder europeo que quiera controlar de forma determinante la inmigración ilegal pues las acusaciones van a pesar sobre él van a pensar que incumple los derechos humanos bueno ya lo estamos viendo con Mateo Salvini que tiene un caso judicializado y la fiscalía le acusa efectivamente de secuestrar inmigrantes ilegales cuando lo que quiso era impedir que un buque accediese a puertos italianos cuando no había efectuado un rescate sino que había efectuado frente a costas libias una recogida Roberto yo un apunto sobre una cuestión que creo que es de vital importancia con esto sobre todo a la hora de cuando quieren concesiones territoriales o tienen intenciones desde mi punto de vista prácticamente imperiales que es lo que está haciendo Erdogan en Turquía porque con lo que está pasando con Armenia que está muy de moda hablar de Palestina que me parece bien pero de Armenia no habla nadie y es una cosa que me molesta bastante porque están haciendo un verdadero genocidio allí ya han hecho más de uno ahora están haciendo otro a través de su títere que es Azerbaiyán que lo que quieren es la gran Turquía y el avance del Islam es una cosa que en Europa ya ha pasado se les puso freno y ahora parece que lo quieren recuperar de la misma manera es decir por la fuerza en este caso por lo menos con Armenia aunque en Europa sea de otra manera Marruecos todavía no ha constituido un partido estatal de carácter musulmán como si ha hecho o está haciendo ya Erdogan en Alemania para mí eso es el peligro que es movilizar a la gente que ya está segregada de por sí más todavía y enfrentar ya no es que haya dos sociedades como pasa en Francia sino que lo que van a fomentar es el enfrentamiento político en este caso primero pero luego veremos a ver dónde va porque hay muchas declaraciones de jefes religiosos islámicos diciendo que bueno que ahora son minoría pero que cuando sean mayoría que lo van a ser pues que así es la democracia y que lo harán por la fuerza si hace falta y salen diciéndolo en los medios os imagináis si yo yo culturalmente soy cristiano os imagináis aunque no sea creyente que yo saliera ahora mismo en mi canal o donde fuera diciendo nosotros los españoles o los cristianos lo que fuera vamos a hacer incluso por la fuerza si hiciera falta me cierran todo me hacen siete juicios de delito de odio me escarnio pierdo el trabajo me vienen a pegar que eso ya lo hacen pero más o sea más intensamente eso es lo que me pasaría entonces estamos como librando una guerra desde occidente pero como muy desigual porque claro unos son conscientes de lo que hacen y tienen planes y los otros les damos dinero para que gestionen esos planes y hay partidos creo que era no me acuerdo si era en Melilla o en Ceuta que hay uno que además se mueve en la órbita de Podemos y de esos grupos de la izquierda y que es un partido musulmán que además está relacionado es como de la rama de la hermandad musulmana es decir es gente que lo que quieren es implantar la asaría sea de una manera o de otra porque además esos grupos ya sabemos que sí que desarrollan lucha armada Erdogan que ha habido episodios muy tristes sobre todo con los kurdos con la comunidad kurda en Europa de no me acuerdo si sean los globos grises no me acuerdo cómo se llama el nombre del grupo que han estado actuando en Europa incluso matando a gente en Europa con esos partidos con ese movimiento van a saltar las sociedades europeas y los europeos en vez de estar viendo el problema y diciendo vamos a poner soluciones que obviamente van a tener que ser drásticas es lo que dice Pulido hay que hacer cosas para solucionar décadas de políticas erróneas y obviamente esas medidas favorecerán a unos y perjudicarán a otros como todas las medidas pero el toro hay que agarrarlo por los cuernos porque estamos como evitando supuestamente estamos teniendo problemas para evitar la guerra y primero vamos a tener los problemas y luego vamos a tener la guerra vamos a tener el conflicto grande igual entonces mejor intentar tomar para mí lo democrático lo justo es intentar solucionarlo antes pero si tú dices algo en ese mismo momento eres lo peor que pueda haber y voy a poner un ejemplo cuando Rubén Pulido y yo subimos una foto por ejemplo o salimos en un sitio o hablamos el uno del otro yo tengo relación de amistad con él o sea ideológicamente no tenemos nada que ver pero en la cuestión de la inmigración sí y tenemos una relación personal bueno cada vez que hacemos algo es que luego lo comentamos mira lo que me han puesto mira lo que me han puesto a mí o sea sufrimos un linchamiento incluso entre la gente que se supone que es crítica con el tema de la inmigración ¿por qué? porque estamos con la izquierda y la derecha con los títeres nos están vacilando y mientras tanto cada vez avanza más el islam avanzan más los radicales avanzan más los problemas y la gente quiere que me pelee yo con Pulido pues que sigan soñando no va a pasar porque los problemas que hay en España no son la izquierda y la derecha porque es que para mí ninguno está dando solución a ningún problema y ellos se están organizando ellos tienen redes religiosas aquí en España hay un montón de informes de seguridad de que hay espías de que hay de Marruecos bueno lo que pasó con el teléfono del presidente que no se sabe o sea hay un montón de evidencias que están pasando cosas que en otro país esto se lo hacen a Estados Unidos y se lo toma como un acto de guerra y Pedro Sánchez se va de vacaciones a Marruecos yo no lo entiendo y es una cuestión que como sociedad y con esto ya termino tarde o temprano tenemos que darle salida porque o le damos salida o nos van a dar salida a nosotros tú puedes hablar todo lo que tú quieras mira solamente comentaros que lo que tú dices es que esto lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo y además lo dicen abiertamente porque lo que hay detrás es lo que se llama el islam político es decir que no estamos hablando de los musulmanes que son 1800 millones de personas en el mundo ni muchísimo menos estamos hablando de los que manejan en los hilos del islam esto ya en los años 70 lo decía el presidente de Argelia Abu Mediam lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas que iban a conquistar Europa con el vientre de sus mujeres lo han dicho todos los grandes personajes del mundo islámico lo ha dicho Bin Laden lo dice Erdogan constantemente y sabéis que hace muy pocos días en la prensa alemana salió que han creado un partido para que voten los más de 3 millones de turcos que viven en Alemania para que voten ese partido y lo ha dicho Erdogan que es que van a conquistar incluso Alemania porque además lo que decías tú una vez que de manera democrática ellos elijan a sus representantes y por tanto sus representantes modifiquen las legislaciones pues oye a lo mejor mañana nuestras nietas o nuestras hijas tienen que ir todas con burga con burga por ley y además me he mirado el número de nacimientos que hay en el Reino Unido en Bélgica en Austria que también se habla muy poco de Austria en Holanda en Francia por supuestísimo de niños musulmanes y entonces te puedes imaginar y tú sabes esto no es una fábula en las encuestas que hacían cuando yo vivía allí en Francia hacían a los musulmanes que les decían tú que eres antes francés o musulmán y todos decían que primero era musulmán antes que francés es decir esto es un tema es un tema serio por supuesto y lo que tú dices Roberto el problema es que no se puede hablar abiertamente con muchos políticos porque se creen que esto es un tema de racismo de xenofobia y están absolutamente equivocados todo respeto a cualquiera que venga aquí a respetarnos a nosotros y a cumplir con nuestras leyes y con nuestros principios y con nuestros valores ¿no debería ser así Rubén? como nosotros lo hemos hecho durante muchos años yo soy mi abuelo fue a Alemania mi padre fue a Holanda y en ningún momento se le ocurrió entrar por la puerta de atrás y mucho menos ir allí a destrozar las calles holandesas o destrozar las calles alemanas que es lo que está sucediendo aquí en muchos casos y efectivamente como has dicho llegará un momento en el que tendrán capacidad política llegará un momento en el que comenzarán con una primera piedra en el municipalismo luego irán a las diferentes administraciones autonómicas y terminaremos con escaños en el Congreso y esto se está sucediendo también en muchas áreas de Francia desde hace muchos años tenemos un ejemplo en Marsella donde se han ido metiendo también y donde han ido emergiendo opciones políticas controladas por ese islam político y el caso que ha mencionado también Roberto el caso de Melilla donde coalición por Melilla que de hecho ha sido investigada en numerosas ocasiones por fraude electoral también está tocada por la mano de ese islam político pero luego también yo quería destacar que muchas en muchas ocasiones caemos en el error ¿no? de creer y esto lo digo porque sobre todo en estos últimos años ha cambiado hace ya décadas la cosa era totalmente diferente y es que tendemos a caer en ese discurso de las organizaciones humanitarias de que son refugiados de que hay que ayudarles de que vienen desesperados obviamente hay un porcentaje ínfimo hay un porcentaje que sí que viene de una forma en unas condiciones infrahumanas lo hemos visto muchos cayugos que han llegado a las islas canarias pero eso no es lo que evidencia las estadísticas de los últimos años pero claro tenemos un ministerio del interior que ni nos dice nacionalidades ni nos dice índices demográficos entonces al final ¿qué creemos? creemos lo que nos dicen los medios de comunicación pero la realidad actual es totalmente diferente en la actualidad hay una gran tela de araña de redes criminales extendidas por todo el Magreb que han monetizado al igual que los estados del Magreb han monetizado la inmigración ilegal y el sudanés que no tiene un peaje de 2000 euros no puede acabar en Ceuta y Melilla o el senegalés que no tiene 2500 euros hablo de cantidades que han ido revelando operativos policiales pues tampoco puede llegar a Canarias entonces al final los que no tienen recursos los que quizás deben salir de una situación precaria al final no están terminando en estos momentos en Europa porque no tienen esa opción económica porque no pueden pagar a estas redes criminales que cada vez también elevan el coste de ese trayecto porque al final hace falta un combustible y porque al final hay un negocio y cuando el negocio va bien pues los precios aumentan de hecho hace cuestión de una semana es una información que ha revelado un digital de Ibiza unos inmigrantes ilegales de origen argelino que terminaron en la isla de Ibiza habían pagado hasta 8000 euros ese era un trayecto por el que hace unos años se pagaba 5000 euros es decir ahí la subida entonces quien tiene 8000 euros en un país en el que el sueldo medio ronda los 200 300 euros pues a ver una necesidad no veo yo que tenga ese dinero lo habrá amasado no lo habrá amasado vendiendo en un supermercado seguramente lo habrá amasado dedicándose a otras cosas más oscuras y es lo que estamos viendo luego cuando llegan aquí que al final hacen también de su modus vivendi el que traían de origen y esto tampoco es algo una cuestión que me está inventando cualquiera que tenga un ordenador a su disposición y Google puede mirar argelino baleares marroquí baleares y se encontrará desde comienzos del 2024 pues con al menos más de una veintena de noticias relacionadas con criminalidad y esa inmigración ilegal entonces si tenemos tantas evidencias de que este modelo migratorio actual no tiene ya absolutamente que ver no ayuda a nadie está exportando criminalidad y para más INRI hay perfiles muy radicalizados perfiles yihadistas combatientes de verdad que se están sirviendo de todo esto pues yo creo que el momento de plantearse por lo menos de plantearse el ponerle coto a todo este asunto os voy a comentar algo porque a mí me parece que es un sistema muy perverso vamos a ver yo entiendo que si una vez que se detecta una persona irregular pues habrá que adoptar alguna medida pero la medida no será dejarle dejarle en un limbo en el que ni le expulsas pero tampoco le legalizas no le regularizas con lo cual imaginaros por ejemplo el caso principalmente de las mujeres ¿a qué le estás abocando? obviamente no pueden trabajar en un lugar de cara al público porque evidentemente a ese local sea un restaurante lo que sea le puede abrir una inspección y multarle y con razón ¿no? con lo cual ¿dónde estás obligando a trabajar a estas mujeres durante los 2, 3 o 4 años que tardan en regularizar su situación? pues básicamente en dos sectores o en el servicio doméstico o en la prostitución ¿no os parece un sistema absolutamente perverso? es decir o una vez que les detectas les expulsas inmediatamente o les regularizas en el plazo mínimo yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo me parece hasta inhumano si me apuráis pensadlo por vosotros mismos que os tengan en ese limbo y al final en cierto modo pues para que os explote ¿no? ¿no os parece que es algo terrible para esas personas también? si me permitís un pequeño apuesto sobre el asilo político quiero decir una cosa se da el asilo político la mayoría de las veces a la gente que no hay que dárselo y no se le da a la que sí porque por ejemplo régimen de Marruecos saharauis más perseguidos que ellos imposible ¿se les suele dar el asilo nada más pedirlo? no hay muchos saharauis que están de forma irregular aquí en España porque no les dan el asilo kurdos gente que si Turquía les pilla a la cárcel en las cárceles de Turquía ya sabéis que pasa gente que son activistas políticos yo he trabajado mucho con ellos aquí con la comunidad aquí de España esa gente la mayoría está irregular de que no les dan el asilo siempre se lo deniegan y sin embargo hay gente que va a Ceuta y dice no pido asilo a ese si se lo dan de forma provisional y le dejan moverse por toda la península porque eso es otro despropósito o sea ¿cómo puede ser que tú estás en Ceuta o en una isla dentro de forma irregular y tú dices no asilo político y te dicen bueno te damos el provisional por si acaso y te puedes ir por toda la península luego que te busquen y luego otra cuestión coronel porque es verdad lo que dice no es que claro están aquí no les echan y no les dan trabajo claro pero es que hay muchos que vienen que yo creo que su intención no es trabajar de hecho hay muchos que se dedican o directamente a la delincuencia o directamente lo que quieren es están en una situación de discriminación no lo digo yo es el relato y de exclusión social y lo que hacen es bueno acceder a pagas y a tener las ayudas sociales claro y sobre todo yo creo que se propició muy especialmente una vez que se permitió que estando en situación irregular te pudieras empadronar porque una vez que estás empadronado ya tienes acceso a las ayudas sociales que es verdad y pues oye son personas que lo interrán pero pues todos sabemos que hay muchísimos abusos con ese tema que hay quien ahora mismo es un negocio hay quien cobra porque se pueda empadronar a alguien en su domicilio y hay domicilios donde hay 50 o 60 personas empadronadas que ninguna por supuesto vive allí y es más muchas van luego a otros países repiten el proceso y terminan en su país de origen cobrando las ayudas de otros países viviendo en su país de origen esto hay que denunciarlo esto que estoy contando es absolutamente real totalmente lo he visto yo en diligencias policiales sí sí yo lo he visto en diligencias policiales vamos hasta 50.000 hace un caso hace un mes que pillaron a un senegalés que estaba en Senegal y había percibido ya hasta 50.000 euros en ayudas del erario público español y se encontraba viviendo en Senegal y claro nos enteramos de un caso porque es que luego los medios de comunicación lo que han dicho antes hay ciertos eufemismos banda juvenil un joven un varón que ya solo el eufemismo ya te está diciendo ya te está dando pistas de más o menos por donde va el asunto y eso nos hemos enterado de un caso igual que cuando hay delincuencia pues nos enteramos de casos de forma esporádica porque yo también tengo una buena relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a mí me envían con cierta frecuencia diligencias policiales y yo veo las diligencias y veo los medios de comunicación y las diligencias se quedan en diligencias no hay un afán informativo de informar del periodismo de hoy día porque esto es una problemática y es una problemática que está causando estragos a mucha gente que se lo digan a muchas jóvenes que han sido agredidas a muchas ancianas que han sido a la que le han pegado un tirón del bolso y le han tirado al suelo que eso lo he visto con mucha frecuencia las personas que están perdiendo su reloj en la zona de la Costa del Sol o en las calles de Barcelona entonces al final si esa realidad está en la calle y no llega a los medios de comunicación ahí los periodistas de hoy día están dejando mucho que desear y a poco que quieran investigar que quieran informarse van a encontrar porque yo los encuentro ya te digo a mí las diligencias en muchas ocasiones también es verdad que yo informo sin ningún tipo de tapujo de esto a mí las diligencias pues me llegan sin ningún tipo de problemas diariamente de ciudades en las que antes la delincuencia Granada era una ciudad que salvo lo que viene siendo el tráfico de hachís de marihuana que se conoce durante todos estos años por eso salvo eso no era una ciudad que sufriese unos altos índices de criminalidad y raro es la semana en la que no me llega un caso que está relacionado un caso digo habrá mucho más que me llega un caso que esté relacionado con la inmigración y también lo que has dicho al comienzo al final en muchas ocasiones ¿para qué los traemos aquí? para condenarles a la inmundicia al final ¿qué opciones se le da? la de dedicarse a robar la de es que muchos quizás quieran venir a aportar pero es que tampoco se les da unas opciones y hay que corregir también muchas cosas se ha hablado del asilo y del refugio la oficina de asilo y refugio en estos momentos está atestada la oficina de asilo y refugio no puede admitir la gran cantidad es que ahí debe de haber un privado previo no puede ser que cualquier persona tenga acceso a una solicitud pueda cumplimentarla y pueda dejarla en la oficina de asilo yo creo que debe de haber una entrevista en la cual el agente de turno logre encontrar si hay realmente motivaciones o no hay realmente motivaciones porque las solicitudes de asilo de inmigrantes marroquíes desde que ocurrió lo que ocurrió en mayo del 2021 en Ceuta han aumentado de forma exponencial y ahí están las estadísticas de asilo y refugio luego otra cosa que evidencian las estadísticas de asilo y refugio es que creo que son más de 160.000 solicitudes que se cursaron el año pasado poco más de un 4% logra el estatus de refugiado entonces eso también te da alguna idea de lo que está llegando a territorio español a través de las vías de la inmigración ilegal que quizás por decirlo de una forma inocente pues ni tienen derecho a protección internacional ni asilo ni a nada que se le parezca antes tú decías precisamente en el aeropuerto de Barajas el otro día voy a comentar que ahora mismo está prácticamente 10 veces su capacidad a 10 veces su capacidad en la que tiene digamos el local de asilo y que solamente estaba custodiado por dos policías y de hecho de vez en cuando hay alguno que se fuga ¿cómo no se van a fugar? ¿quién puede controlar ese número de gente tan sumamente ingente? desde luego es un problema tremendo que no es fácil desde luego atajarlo sobre todo si no hay una voluntad política decidida para ponerle que es lo que tú decís antes también Rubén y Roberto que al final nadie quiere ningún político quiere de uno u otro signo por el digamos el desgaste político que le podía suponer precisamente el hacer frente a un problema de esta naturaleza pues con la profundidad que debería ser necesaria ¿no? Mira os pongo otra mira lo que os pongo aquí dice el inesperado es lo que hemos venido comentando el inesperado repunte migratorio que desfonda al hierro no aguantamos más fijaros bien que es que esto es que es tremendo viene aquí dice mientras los cayuques no dan tregua este fin de semana llegaron 1300 personas en 48 horas imaginaros 1300 personas en 48 horas a este ritmo es que se desborda hierro todas las islas canarias y toda la península es que es totalmente inasumible ¿no os parece? es que esto se ve a nivel de calle allí también yo estaba en Gran Canaria en Tenerife hace poco que fui a a dar unas charlas justo del tema de inmigración y tú ves grupos por la calle en todas partes de 7-8 personas que van a dormir en un sitio les dan dinero para que puedan hacer el día están por ahí dando vueltas se han disparado determinadas cuestiones referentes a hurtos tema de mujeres y otras cuestiones se han disparado en esas islas se pueden ver las estadísticas no es una opinión es dato y va más es decir es que allí ya está como normalizado pero la gente está también muy escandalizada o sea yo cuando hablaba con canarios por la calle están muy hartos ¿por qué? que están ellos dicen no, que se los lleven a la península me decía alguno y yo bueno podrían traerlos a la península para llevarlos a su país pero llevarlos a la península tampoco es una solución lo que pasa es que Canarias es como una de las zonas más frágiles que hay a la hora de que llegue gente sobre todo de Senegal y demás pero vuelvo a decir si no se frena esto de hecho a Rubén le vi una vez desmontar los argumentos de la gente que criticaba las medidas italianas en su día de que salía gente de ONGs quejándose de que habían puesto como el puerto para para ayudar a estos barcos ¿no? de llenos de migrantes que van recogiendo gente por el mar claro que estaba muy lejos ¿no? de donde ellos tal y es como ya pero está más cerca de Túnez los puedes llevar a Túnez y desde allí pues ya los mandas a donde sea no pero es que en la cabeza de las ONGs no cabe o sea si de verdad lo que quieren es salvar gente ¿por qué en su cabeza no cabe que puedan ir a un puerto africano? ¿por qué esa obsesión por llegar a Europa? porque ellos quieren fomentar que vengan a Europa ¿por qué? porque las ONGs tienen un negocio y los negocios tienen clientes si pierden los clientes se acabó el negocio y por un lado claro tienen que dar esa imagen para seguir cobrando financiación privada y subvenciones porque no olvidemos que las ONGs y esos grupos ¿de qué viven? y precisamente creo que es de los estados lo que habría que hacer es controlar que no haya grupos de gente que se dediquen a hacer cosas que son contrarios a los intereses colectivos del país porque esta gente no tienen paz es decir es que ellos van a un ciudadano a un lugar llamado mundo pero los que se comen luego esos efectos o sea no esos carcamps es los que vivimos con ellos y ellos mismos que viven incluso hacinación y en unas condiciones lo que decía antes Rubén que para eso es mejor que les mandemos directamente para su país según llega y luego el efecto llamada ¿cómo vamos a acabar con el efecto llamada? si según vienen aquí que ahora se están viralizando los vídeos pero yo me acuerdo al principio que era muy difícil conseguir imágenes de gente que traían de Canarias que aparecían en un hotel etcétera etcétera ahora ya es más fácil verlo pero aún así está mal visto pero como si eso luego está por internet está en los grupos de traficantes porque son traficantes de personas que traen a la gente aquí si luego aquí pueden acceder a pagas en X tiempo si en España si te pillan de forma irregular si no haces nada sancionable no te expulsan si en los CIES te meten no tiene carácter penitenciario hay vídeos que salen con móviles no es una cárcel pero en los CIES para empezar hay muchísima menos gente que antes pero estás dos meses y cuando pasan los dos meses te sacan a la calle ni siquiera te mandan a tu país entonces los CIES son inútiles habría que cerrarlos y montar otra cosa distinta que fuera operativo y además es que yo soy de las personas que piensa que esa zona para reorientar y devolver a esos inmigrantes ni siquiera debería estar en suelo español porque de hecho si no consiguieran ni pisar suelo español el efecto no se muere si tuviéramos un puerto en África pagado por España pagamos al país un puerto en África o varios puertos para llevar allí a la gente y en vez de pagar jeeps para que no vigilen nada desde ahí se mande a la gente de forma segura a su país el efecto llamada desaparece sobre el mar no es que no le puedes poner puertas al campo es la frase que me dice todo el mundo todas las ciudades de la historia se han construido poniendo puertas al campo todas o sea esa frase no tiene ningún sentido tenemos un ejército tenemos una policía que podríamos dotar por si no se quiere militarizar que se puede controlar el mar se puede hacer un bloqueo marítimo como ha hecho Australia y llevas a la gente a ese puerto y desde allí a su país el primer año habrá muchas intervenciones cuando pase el tiempo como pasa en Australia no habrá ¿por qué? porque en las mafias es una gran empresa entonces si esa empresa deja de ganar dinero en una rama en este caso el tráfico de personas se van a ir van a emigrar a otra rama que les dé más beneficios y eso es lo que hay que conseguir ¿va a haber problemas con esto? por supuesto pero es que ¿qué grandes cosas se cambian en la historia sin sufrimiento? sin sacrificio ninguna pues como país tendremos que hacer ese sacrificio mira sobre todo porque cuando hay personas que lo están pasando muy mal económicamente en España mucha más de los que nos dicen y ven estas situaciones que a lo mejor no estarán mucho tiempo pero que entrando estos inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas y claro se indignan o guayamente y yo creo con toda la razón ayer todavía ayer me contactó una amiga además muy seguidora mía desde hace muchos años Asturiana que se llama Anas lo digo evidentemente no voy a decir sus apellidos nos estará oyendo seguramente y me contaba su drama personal el de su familia con un hermano discapacitado y no les llegan las ayudas y las ayudas con muchísimo retraso y ayudas muy justas y ella claro obviamente cuando ven justo ayer había unas imágenes creo que nos decían que eran en Cataluña de unos inmigrantes entrando en un hotel de cuatro estrellas con todo tipo de atención y proporcionando todo tipo de medios y de ropa pues claro yo entiendo que hay personas que obviamente es indina pero porque yo no recibo la atención que lleva a lo mejor mi familia cotizando yo mismo cotizando muchos años y en cambio alguien que acaba de llegar pues le dan todo este tipo de prebendas que yo no recibo y es totalmente comprensible yo creo que esto al final es lo que crea este malestar social y esta tensión ¿no te parece Rubén? que al final pues puede degenerar en algo peligroso ¿verdad? Totalmente totalmente al final es eso estás creando ahí una indignación que obviamente en principio es una indignación pero más adelante veremos a ver qué puede llegar a ocurrir y efectivamente es que la mayoría de los subsaharianos que están siendo desplazados desde las Islas Canarias que están siendo desplazados por ahí Europa mayoritariamente desde las Islas Canarias hacia Barajas el puerto de Barcelona también se utiliza mucho Málaga al final la inmensa mayoría que están siendo alojados en hoteles de cuatro estrellas es que no hay otro tipo de de categoría hotelera ¿no? no sé yo he viajado mucho y yo he estado en hoteles de tres estrellas he estado algunas veces en hoteles de dos ¿por qué hoteles de cuatro estrellas? es como si ya nos quisieran dar la bofetada con la mano abierta del todo ¿no? ya mira los vamos a alojar pero es que los vamos a alojar en un resort los vamos a alojar a pie de playa los vamos a alojar en un barneario pero bueno pero qué despropósito es este ¿no? y al final lo que hemos hablado antes es que estamos caminando hacia atrás en el mensaje en el que se debe de enviar yo creo que tampoco hay que gastar tanto combustible en hacer circular buques por las diferentes rutas marítimas yo creo que al final es una cuestión de un mensaje adecuado en el año 2006 llegan más de 30.000 inmigrantes a las Islas Canarias en el año 2007 defiende esa cifra por debajo de la mitad y aquí no era una cuestión de un partido político u otro aquí era una cuestión de que no circulaban tanto los fines de la Agenda 30 por aquel entonces no había tanto pacto de Marrakech en favor de un asilo desproporcionado ¿no? y se efectuaban devoluciones de hecho si consultamos porque son fuentes abiertas el balance del Ministerio del Interior de Inmigración Ilegal del año 2007 pues nos fijaremos que se efectuaron más de 20.000 devoluciones eso es que ya directamente es que las cifras de devoluciones ya no aparecen es decir podemos verlo en el año 2007 2008 2009 2010 pero si vamos a los balances e informes del Ministerio del Interior de los últimos 5 años ni aparecen devoluciones ni nacionalidades ni índices ni demográficos ni nada que se le parezca entonces con esas devoluciones se logró frenar esa crisis de los cayucos en Canarias mira que mensaje más claro llegas ilegalmente a territorio español te vuelves a tu casa si no tienes derecho a asilo ni a protección internacional y yo creo que lo mismo también con los diferentes subsidios económicos que se le prestan a la inmigración ilegal que en muchos casos ni tan siquiera hace por integrarse en nuestra sociedad si no tuviesen derecho a esas percepciones económicas pues quizás a sus compatriotas le dirían oye no vengas aquí que aquí no te vas a llevar ningún duro y dejarían de venir que es algo muy similar a lo que sucede en Gibraltar en cuanto al mensaje adecuado patera que no logra calibrar bien el GPS y en lugar de terminar de tarifa termina en el piñón pues su tripulación pasa a prisión sin ningún tipo de contemplaciones pasa a disposición judicial y hasta que no comunica al juez de dónde ha venido pues el juez no tiene herramientas para devolverlo y entonces permanecen en prisión entonces al final pues terminan diciendo de dónde son hay una relación obviamente con esos países de origen que no es la que tiene España con Marruecos en este caso en la que las estamos basando en la sumisión y en la que ellos nos dicten cuántos se pueden enviar y cuántos no y las políticas de Gibraltar pues vienen funcionando desde hace muchos años entonces yo creo que al final es una cuestión de mensaje de enviar el mensaje adecuado si tú llegas aquí y no tienes ni derecho a ayudas y encima te van a montar a la semana en un avión y te vas a ir de vuelta a tu país pues los próximos no lo intentarán igual con los CIE yo no cerraría los CIE los centros de internamiento para extranjeros según las normas de extranjería nacieron con ese carácter de medida cautelar donde son controladas por las autoridades españolas lo que no podemos hacer es menguar la capacidad de los CIE y brindar de una mayor capacidad de cogida a organizaciones humanitarias que no tienen ningún tipo de experiencia policial es decir que no pueden saber si un sujeto está desarrollando comportamientos que son preocupantes o no eso en los centros de internamiento para extranjeros por mucho que haya una semilibertad dentro del propio centro pero hay unas autoridades policiales que conocen perfectamente que sujetos pueden llegar a ser más preocupantes o que sujetos sin embargo pues no no hay que preocuparse por ellos pero insisto durante todos estos años ha menguado ese internamiento en CIES y ha aumentado la tutela por parte de organizaciones humanitarias eso no tiene tampoco ningún tipo de sentido yo quiero que quien cruza la frontera de mi país pues tenga un mínimo de control que no ocurra como ocurrió el año pasado en Algeciras así es mira os voy a poner otra noticia fíjate pues que es lo que sabéis que hay quien cree que todos los irregulares llegan por mar y no sabéis que la inmensa mayoría llegan precisamente que lo hemos ahí apuntado llegan por avión y pone aquí esta noticia entrar en España con los vuelos patera entre comillas de Mohamed VI es 10 veces más barato que cruzar el estrecho que me comentáis sobre esto porque a mí es una noticia que me llamó muchísimo la atención pues esto si se deportara a la gente según se le ve que está en situación irregular aquí es decir según llega al aeropuerto pues no vendría a nadie en avión es que es así es que no hay control el problema es que no hay control y los CIE que dice que dice Pulido sí sería fantástico si de verdad tuvieran utilidad es decir que cuando pasan esos dos meses si a ti han dicho que hay que expulsarte del país se te expulse pero es que eso no pasa de hecho hay incluso portavoces vamos a decir portavoces racializados en el sentido de que viven de ello que han entrado de manera irregular han pasado por el CIE le han dicho que fuera del país y en vez de echarle le han dejado en la calle en plan de que se vaya a él si quiere eso es lo que no puede ser lo que no puede ser es que las órdenes de expulsión la mayoría no se apliquen o sea tendrá que haber un CIE que de verdad funcione y de allí no sales hasta que no se te deporte si se ha decidido que se te expulse eso es cuestión de las relaciones con los países en parte es porque Marruecos nos dice cuánto podemos admitir y cuánto no eso es unas relaciones que hay que cambiar frontalmente lo mismo ocurre con Argelia con Argelia te encuentras con unos problemas diplomáticos obviamente Argelia te va a penalizar ¿cómo está penalizando Argelia España? pues no aceptando devoluciones entonces lo que hay que cambiar obviamente es eso si cambiamos eso los CIE son una medida cautelar de internamiento efectiva sí pero habría que acabar o sea en primer lugar con el efecto llamada porque entonces ya llegaría un momento en que no pasaría absolutamente nada y luego después habría que pagar para que hubiera ese puerto para mandar la gente allí a ese centro y que desde allí se fueran a su país y que no estén dando vueltas por España porque eso es un efecto llamada que luego la gente va con móvil lo enseña etcétera y lo de que no es que no se sabe de qué país es o bien como ha dicho pulido con lo de Gibraltar o bien con el tema de los móviles vimos en la sociedad moderna ahora mismo con el móvil saben absoluto vamos si quieren saber absolutamente todo de él la cuestión que hay que cambiar las leyes para permitir que la policía lo pueda hacer pero vamos tú coges cualquier móvil a uno de esos que dice que no que no es de ningún sitio y a ver ¿con quién estás hablando? tal de Dakar tal de Dakar tal de Dakar conversación este es tu madre este es tu tío este es tu no sé qué a Dakar pero es que eso no se hace las ONGs lo que hacen es relator fantástico si es que hay hasta anuncios por yo lo veo en mi barrio incluso pegado en en las paradas del autobús pone necesitas ayuda para el asilo político nosotros te ayudamos con el relato habría que ir y abrirles un proceso a esa gente para mí es criminal lo que están haciendo porque el efecto llamada lo que hace es que vengan más y más y más y si no acabamos con el efecto llamada no va a haber solución a esto jamás por mucho control que queramos tener o sea el control lo que tiene que hacer es cortar el efecto llamada y cuando haya efecto llamada dejarán de venir y la gente que tenga que venir será porque el país quiere que vengan porque son necesarios porque es otra cosa estamos hablando no es que cuando vienes tienen que trabajar también es decir si tú vienes a este país es para trabajar y ayudar a levantar el país y no vengas y creo que como sociedad tenemos que dejarlo claro y hemos dejado que las ONGs sean juez, jurado y verdugo es que ellos señalan quién es el bueno quién es el malo que no te den un trabajo que no te permitan escribir en no sé qué sitio que no puedas ir a un debate o sea es que son son como juez de verdad es que son todos ellos ellos son la justicia por lo menos la social y es una cosa que tenemos que evitar porque porque es que coartan la libertad de los propios españoles claro además hay otro problema Rubén porque estas personas aunque si una temporada les atiendan en un hotel de cuatro estrellas pero llega un momento que les echan a la calle ¿y qué hacen esas personas? es que es la hipocresía que hay detrás de todas estas organizaciones humanitarias es que el nivel de hipocresía es así esta cual lo ha relatado es que cuando ya no hay fondos económicos para seguir manteniendo el hospedaje de según qué individuos porque van a llegar otros y no podemos copar todas las habitaciones del hotel porque migraciones no da el dinero que desearíamos pues dejamos a uno en la calle para acoger a otros que vamos a dejar en la calle cuando vengan los siguientes pero mientras están acogidos pues vuelvo a insistir están enviando el mensaje inadecuado pero lo mismo pasa en el Mediterráneo en las rutas marítimas del Mediterráneo Central en las rutas marítimas del Atlántico las organizaciones humanitarias nos dicen constantemente que ellos tienen que estar allí que los buques de las organizaciones humanitarias que salvamento marítimo porque si no se mueren en el mar pero es que mientras más están ahí mientras más están en las rutas marítimas más se mueren en el mar porque más embarcaciones fletan desde origen y esto no es algo que ahora se haya descubierto es que ya en el año 2017 cuando se viene de un 2016 en el que se producen más de 180.000 entradas ilegales en territorio italiano Elizabeth Collet del Migration Policy Institute y esto se puede buscar en el Meurteca hace unas declaraciones en el Deutsche Welle y dice que las mafias que los traficantes están utilizando cada día unos dispositivos de navegación más precarios a sabiendas de que las organizaciones humanitarias cada vez operan más cerca de Costa de Libia es decir las organizaciones humanitarias están creando un peligro para esa inmigración ilegal porque como operan cada vez más cerca de las costas de origen pues el traficante que lo que quiere es ganar dinero pues cada vez emplea una embarcación más precaria y lo hemos visto en la ruta canaria con muchas embarcaciones neumáticas que eso no se ha visto nunca en Canarias si tiramos hacia atrás ni la crisis de los cayucos ni nada embarcaciones neumáticas sobre todo en esa ruta hacia Lanzarote y Fuerteventura eso no se ha visto en la vida siempre se ha utilizado una embarcación de madera o de fibra de vidrio en algunas ocasiones que ha llegado sin ningún tipo de incidencia a Lanzarote o Fuerteventura ahora no ahora hinchan un flotador los meten ahí llaman a salvamento marítimo y que vengan claro mientras más se va pues más sigue utilizando ese modus operandi esos traficantes entonces al final ellos están creando un peligro que también se puede ver estadísticamente hay un proyecto de Naciones Unidas que se llama Missing Migrants si nos vamos a Missing Migrants podemos ver como la evolución de muertes la evolución de fallecidos en las rutas marítimas de la inmigración ilegal cada vez es mayor y va en consonancia al número de entradas ilegales que se producen es decir a más entradas ilegales un mayor tránsito en esas rutas marítimas y una mayor probabilidad de que mueran ahogados en Canarias en el año 2021 año 2022 apenas 100 fallecidos estalla la inmigración ilegal en 2023 más de mil fallecidos que al final mientras más avive la inmigración ilegal pues más gente va a correr peligro y más gente va a morir en esa ruta marítima entonces tampoco es una solución para ellos además sabe Rubén que no solamente los que mueren en el mar sino los que mueren también en el desierto durante el viaje en eso evidentemente ni nos llegamos a enterar pero parece ser que los cifras son incluso superiores a los que lamentablemente fallecen en el mar pero además hay que pensar que son seres humanos que son personas y que por supuesto no le deseamos el mal absolutamente a nadie que lo que deseamos es que sea un bien tanto para los que está ya en el lugar de acogida como para los que vienen nuevos es decir que lo que se trata es de al final que haya esa conexión que nos permita a todos vivir en convivencia pero obviamente esto tiene que estar regularizado de alguna forma porque si se abrieran las puertas de par en par como hay alguien que dice pensemos que es que mañana puede venir no decenas cientos de millones de personas que obviamente están deseando venir a esto que ellos les transmitimos esa imagen de que este es el paraíso terrenal ¿quién no querría venir a este paraíso terrenal donde vas a tener todo gratis casas maravillosas en fin comparado con la vida que tienen ellos que no tienen absolutamente nada que ver es terrible mira os pongo otra noticia y seguimos avanzando esta noticia no es una noticia es un comentario tuyo Rubén como yo no puedo hablar de política nacional tú sí coméntalo tú porque a mí me ha llamado mucho la atención vamos a ver yo no te puedo decir si lo comparto o no lo comparto porque sabes que no me puedo postular pero me gustaría que si tú sí lo comentaras por favor Rubén y si la puedes leer tú porque además sabes que nos ve muchas nos oyen muchas personas invidentes y luego hay personas que también solamente lo escuchan en audio entonces por favor si lo puedes leer tú un poco este tweet que tú ponías porque me ha parecido desde luego en cualquier caso llamativo sí yo pongo el socio el socio leal y fraternal citando a Marlaska que en el año 2021 mete a más de 12.000 inmigrantes ilegales en Ceuta que en 2022 se le olvida controlar las inmediaciones de Melilla y terminan miles de sus sacarianos en las vallas apaleando a decenas de gente que a finales de ese mismo año no admitió de vuelta al guijadista que acabó a comienzos de 2023 con la vida de un sacristán en Algeciras y que en 2024 sigue tolerando que narcotraficantes campen a sus anchas por el estrecho y el mar de Aborán para desgracias de las familias que han lamentado el asesinato de los agentes que luchaban contra el narco en Barbato hay que ser muy sinvergüenza para llamar al causante de todo esto socio leal y fraternal y es así es que al final se está hablando de que tenemos ahí un aliado en el régimen a la UIC que no para de hacernos la vida imposible y ya no solo nos hace la vida imposible sino que al final ha tenido consecuencias más allá de ello y es el asesinato de estos guardias civiles la muerte de ese sacristán también hubo hace unos años un suceso en Torre Pacheco que se ocultó por todas partes que fue un ataque yihadista en el que también resultó también falleció una persona entonces al final este socio leal y fraternal cada día es menos leal y menos fraternal cada día estamos pagando unas consecuencias más nefastas por relacionarnos con él yo aquí soy muy práctico yo vengo observando las diferentes rutas migratorias con destino hacia territorio español y los flujos migratorios que se mueven por toda África desde hace muchos años desde que se produce el estallido en Siria y se produce todo aquello del mar Egeos luego se mueven hacia Libia todos esos movimientos y yo lo que he estado viendo durante todos estos años que hay un país muy cerca de nosotros que es Argelia que siempre ha hecho los deberes sin pedir dinero a cambio siempre ha habido una relación comercial eso sí bastante pues bastante para Argelia bastante beneficiosa pero nunca se nos ha pedido dinero nunca Argelia ha pedido dinero para controlar la inmigración ilegal y estamos hablando de un país que tiene hasta siete fronteras si no me falla la cabeza hasta siete fronteras comunes con África que las bolsas de inmigración subsahariana que se mueven por territorio argelino no tienen absolutamente nada que ver nada que ver con las bolsas de inmigración que se mueven por territorio marroquí y sin embargo pues la inmigración ilegal desde Argelia que termina en costas españolas pues también en porcentaje no tiene absolutamente nada que ver que la inmigración ilegal que termina en territorio español desde Marruecos entonces yo creo que ahí deberíamos de hacer un giro estratégico yo creo que ahí deberíamos de premiar un poco al país que durante todos estos años viene haciendo lo que se debe hacer sin pedir nada a cambio y dejar un poco de lado a un país que no para de castigarnos con muchas herramientas y ya activando una amenaza híbrida ya exigiendo excepciones de territorialidad y quién sabe qué puede pedir el día de mañana ¿Cómo lo ves tú, Roberto? Yo es que el tema de la soberanía y de Marruecos yo creo que España lleva muchos años actuando los gobiernos me refiero en contra de sus propios intereses o sea lo normal lo lógico teniendo en cuenta las actitudes de Marruecos de esas zonas grises ¿no? que no llega a ser algo bélico no llega a ser una guerra nunca ¿no? abierta pero Marruecos siempre está presionando y siempre está avanzando siempre está consiguiendo más peticiones lo hemos visto con las aguas territoriales en Canarias que ya prácticamente son suyas lo hemos visto con el tema de inversión de que incluso España está subvencionando el olivar marroquí que ha salido hace poco el escándalo o sea está dando mucho dinero mucha inversión España en Marruecos pero por las presiones de Marruecos cuando pasó el cambio ese de posición que tuvo España que es tirar a la basura toda la historia de las relaciones internacionales de España de reconocer la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos que es que Marruecos pueda hacer lo que le dé la gana eso es fruto de presiones cuando quieren abren los caminos por donde salen los inmigrantes y llegan de repente 10.000 personas a la valla están cogiendo a su propia población y la mandan como si es a morir les da igual y si es a morir al mar les da igual porque al rey de Marruecos no le importa el marroquí de a pie le importa su fortuna estamos hablando de un rey que se pasa más tiempo en París que en su país o sea es ridículo es una situación ridícula que un país subdesarrollado como Marruecos tenga de rodillas a España que es un país europeo o sea es que no tiene ningún sentido y el PSOE no sé si por intereses de determinados políticos que luego se descubre que tienen casas allí negocios de todo no sé muy bien por qué pero hay exministros de gobiernos socialistas que están trabajando para plataformas o para grupos que están al servicio de Marruecos y estamos permitiendo que eso pase aquí y que en el territorio nacional tengamos a gente que ya no es solo propagandista sino gente trabajando literalmente en defensa de intereses extranjeros y esas zonas grises y siguen y siguen y ahora Ceuta y Melilla luego pedirán Canarias luego pedirán el sur de Andalucía y luego irán cada vez ahogándonos más ahogándonos más y España tiene que reaccionar como país es que Marruecos cuando pasó lo de Brahim Gali que yo no entiendo el escándalo es decir somos un país soberano si queremos ayudar a una persona enferma pues es cosa nuestra te puede gustar o no puedes estar de acuerdo o no siendo español pero creo que todo español entenderá que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno del país no Marruecos de repente oleada en la valla retirada de embajadores es que llegaron prácticamente estaban a punto de romper se retiraron a la embajadora de su puesto y España nunca no da esos pasos jamás no presiona no confronta entonces la zona gris cada vez avanza más avanza más y al final nos van a terminar pisoteando como digo yo estamos en derrota preventiva por si acaso bien pues mirad llegados a este punto voy a dar paso al otro invitado sorpresa que os había dicho que nos lleva el pobre ya viendo desde hace más de 20 minutos y que os va a encantar además vosotros también le conocéis es un gran amigo ya del canal ya ha estado en el canal con lo cual no hace falta que le presente todos nuestros espectadores le conocen de sobra no hace falta que le haga una extensísima presentación pero que nos va a decir también cosas muy interesantes y precisamente para hablar del tema de Marruecos de quién está detrás de estos movimientos migratorios quién lo está manipulando qué intereses hay y nadie mejor para contároslo lo mismo que vosotros que nuestro querido Guillermo Rocafort Guillermo muy buenas noches bienvenido una vez más al canal del Coronel mira pues aquí tenemos a dos grandes como son Rubén como son Roberto que nos están dando una lección magistral sobre este tema y tú nos has estado yendo ya durante más de 20 minutos ¿cómo ves tú lo que hemos estado comentando sobre el tema de Marruecos? Marruecos no está toreando nos ha cogido el punto nos hemos convertido de toros bravos en mansos y nos está llevando por donde quiere Marruecos Muy bien Miconel muchísimas gracias buenas noches a todos gracias Miconel y encantado Rubén y Roberto estar con vosotros bueno ahora estamos viendo las consecuencias con respecto a Marruecos de la política de cesión que se tuvo desde el año 75 cuando cedimos el Sahara de esa forma verdaderamente infame cuando teníamos el Sahara teníamos nuestro patio trasero cubierto con un estado independiente saharaui jamás viviríamos esto es Marruecos el que ocupando ese territorio ilegalmente contra el mandato de Naciones Unidas y también contra la propia opinión que tienen las naciones africanas porque la Unión Africana nadie apoya la soberanía de Marruecos sobre el Sahara esto lo tenemos que tener bien claro es una ocupación ilegal a los ojos de Naciones Unidas y a los ojos del propio continente africano porque no ve bien esos elementos de colonización y ahí es donde empieza esta problemática que estamos sufriendo en esa cesión de soberanía que va apoyada de Estados Unidos hay una carta muy interesante en el año 67 que envía el general Franco al presidente Johnson porque ya empezó ahí Hassan II a hacer unos grandes despliegues unos grandes viajes unos grandes despliegues y pidiendo armamento armamento vamos a decir yanqui y Franco le escribió y le dijo Marruecos es una nación que a la que hay que apoyar económicamente a su pueblo para su desarrollo pero no armes a Marruecos porque es la única nación en la región que es agresiva con todos los territorios con los que linda incluido Argelia que estaba en manos de la Unión Soviética el árbitro de la Unión Soviética es decir ya el propio Franco le señaló al presidente Johnson ese problema geopolítico que teníamos con respecto a Marruecos a raíz del año 75 cambia el régimen viene la democracia es un cambio esperado un cambio necesario libertades políticas derechos individuales pero ahí ya viene el gran problema que es que eso cae en manos de un potencial enemigo una nación agresiva que desestabiliza todo el contexto vamos a decir del antar Mediterráneo a partir de ahí nos encontramos efectivamente sobre todo bueno los cayucos el 2006 que ya intentaron en el año 2006 inventer los cuarteles ojo entonces había todavía quedado un cierto ejército independiente lo sé yo porque soy muy amigo del teniente en general que mandaba entonces como mandaba esa zona y él se negó digo ¿cómo que meterlos en los cuarteles militares? mételos en tu casa en las comisarías en yo que sé en los conventos abandonados anda que no hay sitios pues nada es la obsesión que siempre ha habido para hacer uso de instituciones como es la del ejército esos cuarteles para meterlos ahí sabiendo perfectamente que una vez que ya entran pues no salen efectivamente entonces ya respondiendo a tu pregunta mi coronel efectivamente el pecado original viene del año 75 no hemos sido capaces igual que por ejemplo Portugal ha arreglado otros problemas de índole no sé si colonial o si como Timor Oriental y siempre abogado por el reconocimiento de esos territorios que fueron abandonados en su momento España lo tenía muy fácil tenía que haber metido cascos azulos africanos y jamás hubiéramos tenido este problema pero es que en África está la solución antes nos decía nos decía Rubén una cosa muy interesante que cuando algún cayuco se despista se desvía y va a Gibraltar anda resulta que allí no les tratan de la misma manera resulta que allí no quieren ir recordemos además que tú eres un gran defensor de este tema esa colonia que tiene el Reino Unido es territorio español hay que decirlo pero al margen de eso ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿por qué a nosotros nos torean y a otros países no les torean Guillermo? nos ha cogido el buen auto Marruecos tiene cogidos a nuestros gobernantes cuando aquí sabemos que hay periódicos digitales que están pagados por Marruecos sabemos que hay lobbies de españoles que trabajan en beneficio de Marruecos y en contra de los intereses de España ¿por qué esto se está permitiendo Guillermo? ¿qué persión puede estar ejerciendo Marruecos sobre nuestros políticos para haberle entregado el país de la manera que lo han hecho? Bueno primeramente detrás de Marruecos Marruecos no está sola Estados Unidos está detrás de Marruecos eso es evidente Estados Unidos ha elegido ya su socio estratégico preferente es Marruecos porque España ni siquiera pone en valor las bases que tenemos de Rota y otras no las ponemos en valor realmente hemos renunciado las fases de las negociaciones de los acuerdos bilateral con los Estados Unidos eran muy duras esas negociaciones el gobierno de la época ponía sobre las mesas eran constantes demandas desde entonces nada nosotros hemos cedido nos hemos sotanizado nos hemos europeizado Marruecos se siente fuerte pero ya hemos visto en el terremoto la rea Marruecos hay un Marruecos del interior que tienen casas de adobe casas de barro que se caen y carreteras donde no han podido llegar o sea es una nación tremendamente agresiva con un ejército lógicamente muy vinculado al jefe del estado donde además hay que reconocer que cuando se produce la independencia de Marruecos el territorio español se entrega estaba pacificado el RIF a los pocos años Hassan II bombardea el RIF y echa Nápal a su propia población o sea desde cuando hemos visto un jefe del estado que se bombardea a su propia población ese es el jefe del estado marroquí el rey Alagüita bombardeó con Nápal porque los rifeños cuando se incorporaron a Marruecos Marruecos independientes se dieron cuenta de lo que habían perdido igual que la zona del SIDI porque la España de entonces era una España civilizadora que les llevó pues una serie de avances educativos hospitalarios carreteras algo que ellos no habían vivido y dieron un paso terrible atrás es decir ellos tienen muchos talones de Aquiles pero no olvidemos efectivamente que nuestra clase política es evidentemente sumisa desde el año 75 ¿por qué? porque además es que son muy agresivos tiran mucho a la cuerda y aquí en vez de ponerse firmes y anteponer alianzas estratégicas y cuestiones geopolíticas no olvidemos que nosotros somos la entrada del Mediterráneo podríamos ser la Turquía del Mediterráneo occidental como hacen ellos con el mar el mar negro que si ellos quisieran son la autoridad no pasa ni un barco si los turcos no quieren y nosotros hemos renunciado hemos destruido absolutamente todo nuestro poder militar lo hemos subcontratado en Estados Unidos los portaviones americanos se están entrando en la rota y las narcolanchas pasan al lado y no pasa nada porque Estados Unidos convive con regímenes lo hemos visto en las películas en el Vietnam con el tráfico de drogas hacían sus aviones de transporte lo hemos visto por ejemplo con los ingreses en China las guerras de las cañoneras la guerra del opio es decir a ellos les da absolutamente igual hemos elegido un aliado geopolítico que además nos pone el dedo en el ojo cuando entran los bancos rusos en Ceuta o cuando entran por ejemplo en Canarias que por cierto Canarias ya están prohibido que atraquen en Ceuta pero fíjate tú estos días ponías unos tuits llevas unos cuantos días poniendo unos tuits diciendo que incluso todo este movimiento migratorio masivo especialmente sobre las islas Canarias que tiene más repercusión en las noticias internacionales de otros países que en las propias en las propias noticias españolas en los propios telediarios españoles tú estás poniéndolo constantemente se trata están intentando alguien ocultar lo que está pasando verdaderamente en Canarias el trama que se está viviendo en Canarias os lo pregunto os lo pregunto ya los tres contestar cuando queréis hace poco hace poco estuvo una televisión francesa de signo derechista también hay que reconocerlo y empotró dos periodistas sufrieron empujones por la Guardia Civil les prohibió grabarles y además les acompañó en el ferry en el ferry que hubo desde El Hierro hasta Tenerife se metió en el cayuco le intentaron agredir la ONG hay una ONG que además se ha metido un tema ahí muy escabroso de un tema de agresión sexual en una de sus cooperadoras por uno de los jefazos ojo con esas ONGs pues sufrió un ataque de estos ONGistas de 15 personas yo estuve en conversaciones con ellos mientras estuvieron en Canarias porque los conozco conozco a los dos a los dos periodistas de hecho me dijeron que hacia dónde podían ir hacia dónde les dije mira ir al hierro que en el hierro lo vais a ver todo y efectivamente efectivamente tuvieron problemas cada vez que se acercaban porque obviamente son francófonos y se entendían podían hablar y podían entrevistar a uno de esos inmigrantes ilegales pero por activa y por pasiva los voluntarios de estas organizaciones humanitarias pues trataban por todos los medios de impedir esa entrevista de impedir que tuviese lugar esas preguntas preguntarle de dónde las preguntas básicas poco más que de dónde venían que cuánto se habían gastado cuántos días habían invertido pero ya te digo las ONG eran muy agresivas con ellos hasta el punto de que yo tengo una copia de la denuncia que presentaron en Tenerife en Tenerife tuvieron que presentar una denuncia porque cuando se bajaron del ferry que los transporta desde el hierro hacia Tenerife pues la actitud de estos voluntarios de la organización humanitaria fue mucho más agresiva hasta el punto de que les bloqueó el paso con una moto y tuvieron evidentemente que denunciar los hechos porque casi les atropella y querían eso evitar a toda costa de que unos franceses que obviamente se podían relacionar con total fluidez con esa inmigración procedente de Senegal pues tuvieran un testimonio que igual vamos a dejarlo ahí no le convenía a esas organizaciones humanitarias Eso es lo que iba a preguntar a Roberto ¿qué ocultaban? ¿qué pretendían ocultar? porque lo normal es que hay una transparencia total y además parece que encima una ONG que debía ser lo más transparente del mundo ¿verdad? Antes de decir lo que ocultan me gustaría hacer una pregunta y una reflexión ¿y qué pasaría si fuera al revés? ¿y si en vez de unos miembros de una ONG presionan o atacan a dos periodistas llega a ser al revés y son gente como lo que ha pasado en Lampedusa que son vecinos que ni son ultraderechistas ni son nada y deciden que no es ni tomarse las cosas por la fuerza porque ni eso ponerle un dedo encima a un tío de la ONG salen todos los periódicos criminal juicio obligan a ir a la policía sería vamos escandaloso escandaloso y aquí en España saldrían los de sumar en el parlamento diciendo que bueno que son todos una pandilla de criminales pero no pero si son dos periodistas franceses no pasa nada ¿dónde está la libertad de expresión? ¿dónde está la libertad del periodista por informar? ¿dónde? ¿por qué España no protege a esos dos periodistas? ha dicho Guillermo no es que eran derechistas como si son del Betis me da igual es decir no es normal que en este país se vea como algo normal que a unos periodistas por ir a informar de una cosa que ni siquiera los periodistas españoles quieren informar les pongan la mano encima o lo de la moto que estáis diciendo cosas así ¿y qué quieren ocultar? pues yo os lo digo muy rápido un negocio redondo un negocio redondo de los traficantes de personas porque es lo que son y de las ONG que los blanquean y que tienen su propio negocio montado porque la gente dice los voluntarios de las ONG la gente de las ONG habrá voluntarios en alguna de otro tipo supongo pero la gente que trabaja en las ONG tiene sueldo están contratados lo que no hay es lucro se supone como organización pero la gente que está trabajando ahí que están 24-7 en el mar o haciendo lo que sea una de dos o son millonarios porque no tienen que trabajar o están cobrando por estar ahí ya ha habido muchos casos ya que se ve que son gente asalariada y la gente dirá ¿y cómo lo sabes? porque hay gente denunciándoles hay gente que ha trabajado para ellos y como ellos hacen irregularidades porque las ONG pueden hacer lo que quieran o eso creen denuncian porque no se están cumpliendo las garantías laborales que hay en España entonces esos juicios esas denuncias demuestran que hay gente allí que sí que está voluntario lo que no te diga de voluntario son un negocio redondo el negocio de las mafias y el negocio de las ONGs que para mí también son una mafia y eso es lo que se oculta y si tú le preguntas al inmigrante le dices cuéntame ¿de dónde has venido? ¿cómo has venido? ¿a quién la has pagado? ¿quién te ha recogido? ¿por qué vienes en un barco de una ONG? ¿dónde han hecho el intercambio? y él con naturalidad responde lo que hay si eso saliera en los telediarios habría movilizaciones en España madre mía os pongo la siguiente noticia para los tres fijaros esto es del pasado día 2 de febrero Ceuta declara la emergencia migratoria traslantada de 32 menores en 48 horas menores fíjate hemos estado hablando hasta ahora mismo de las Islas Canarias en Ceuta también sigue el problema que parece que nos habíamos olvidado de Ceuta ¿verdad? pero eso es del día 2 de febrero ya van más de 100 es que ojo claro pero digo por eso digo porque 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 ahí se experimenta esa llegada a Nado de de una de poco más de no me acuerdo cuánto ponía que era pero pero han sido más de 100 en lo que llevamos de mes los que han terminado bordeando el espigón del Tarajal y terminaron terminando en Ceuta y claro lo mismo de siempre como se les está recogiendo se les está asistiendo se les está dando todo pero aunque es una travesía mucho más complicada también hay que decirlo a Nado ¿no? pero pero como están viendo que logran con éxito entrar en la ciudad autónoma pues cada día lo están intentando más pero esto también viene sucediendo desde hace años en Melilla en Melilla hay desde desde Benienzar a Melilla la Vieja hay una distancia a Nado que es relativamente corta que también muchos a mí me lo han dicho precisamente agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla que muchos llegan mojados y eso evidencia que obviamente han hecho ese trayecto nadando y también igual como no se hace absolutamente nada por tramitar lo que se debía tramitar con un sujeto que entra por la vía de la llegada a territorio español pues al final cada día más lo intentan y ahí tenemos también otro riesgo que obviamente pues acaba con vidas humanas es decir que es algo que hay que cortar absolutamente luego de lo que ha dicho Guillermo antes ha hecho mención al RIF y curiosamente también desde el área del RIF y desde el área de Bahía de Alucemas es desde donde están partiendo cada día más narcolanchas con destino hacia costas granadinas y a costas de Almería esas narcolanchas que venimos viendo desde verano del año pasado que cada día llegan más y ya a plena luz del día hemos visto muchos vídeos por diferentes medios que evidencian que esas llegadas se están produciendo con cada vez más frecuencia pues esas narcolanchas según me han comentado a mí agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras esas narcolanchas están partiendo desde el área de Nador desde Bahía de Alucemas es decir están partiendo desde una zona que Marruecos no controla tanto y no controla tanto precisamente porque es esa zona que ha estado siempre más denotada por el régimen a la UIC y desde ahí están partiendo todas esas narcolanchas cargadas en muchos casos con hasta un centenar de inmigrantes ilegales que también hay que decir que según operativos policiales esos integrantes de esas embarcaciones pues pagan en torno a 10.000 euros por el viaje también volviendo a lo de antes la gente necesitada el que tiene 10.000 euros y el que mueve una embarcación de esas características que en muchas ocasiones valen más de 100.000 euros pues a ver mucha necesidad no se ve por ahí es que 10.000 euros en Marruecos es una fortuna literalmente es una fortuna o sea eso no tiene cualquiera ni muchísimo menos mira os pongo otra noticia y también podéis comentarla cuando queráis dice un nuevo cayuco en el hierro eleva a 482 los inmigrantes en Canarias este fin de semana si me permitís os pongo una más para que está todo enlazado y pone aquí el ineficaz reparto de menores migrantes entre comunidades colapsa Canarias fijaros bien que dicen unos 5.500 menores extranjeros no acompañados están siendo atendidos por el sistema de protección de Canarias que sigue sufriendo una crisis migratoria sin precedentes el presidente de la comunidad canaria dice que claro que comparado con Estados Unidos que no llegan ni al doble los que entran pensemos que claro está hablando de más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos y en las islas canarias hay 2,2 millones es que el porcentaje es que es realmente llamativo fijaros el problema que tiene Estados Unidos para que nos demos cuenta del problemón que hay verdaderamente en Canarias y que creo que nos está prestando la debida atención o que probablemente en la península no somos conscientes de todo lo que está pasando ahí podéis contestar el que queráis pues si me permites mi coronel y el resto de contertulios vinculándolo también con el tema de Estados Unidos yo soy de la opinión de que los menas no pueden estar en los centros de población así de claro igual que las legiones en la antigua Roma no podían estar en las ciudades porque había un choque tenían que estar escamuros tienen que estar fuera en sitios aislados en el campo porque eso cortaría de raíz ese efecto llamada y perdón si soy tan drástico en este sentido no pueden estar en los centros poblacionales no puede haber contacto con la población de ningún sentido pero es que si vemos el caso de Estados Unidos y voy a dar un salto una pirueta hacia el Atlántico recientemente en mayo del año pasado el gobierno de Pedro Sánchez afirmó un acuerdo que se llama de migración circular por el cual nos va a deportar a los irregulares que están entrando en su país se habla incluso de la creación de 100 centros de internamiento es decir el problema migratorio ¿100 centros de internamiento? ¿han dicho? sí, sí, sí 100 centros de internamiento se ha hablado de 100 centros de internamiento de selección porque por lo visto las personas van a ser seleccionadas por los Estados Unidos de hecho ya han llegado los primeros vuelos nocturnos en Torrejón vuelos nocturnos pues en fin dicen que vienen de Nicaragua Venezuela los elige Estados Unidos curiosamente hace un par de dos o tres semanas ha estado reunida la ministra de migraciones española con el secretario de estado de inmigración de Estados Unidos y un tal Mallorcas mucha foto mucha reunión y encima sale presumiendo la ministra española de inclusión y migraciones diciendo que Estados Unidos alaba las migraciones circulares de España es decir que ellos nos trasladan lo que no quieren básicamente ese mismo día por la tarde es cuando Texas asume las funciones fronterizas y pone digamos verjas pone alambradas en toda la digamos todo el límite la frontera del río no sé qué río es el río grande creo que es el río grande efectivamente es muy importante tener presente que no solamente Biden nos está deportando con estos nuevos conceptos de migraciones circulares que es más es llevarnos a nosotros su problema sino que además también hay que ponerlo sobre la mesa el Banco Mundial ahora mismo en su cuenta oficial en Twitter está informando de que en España hay disponibilidad de medio millón de puestos de trabajo eso genera un efecto llamada verdaderamente brutal pero es que más hay más cuando llegó el señor Pedro Sánchez al poder en el 2018 firmó unos acuerdos con Macron y con Merkel por el cual Merkel en el 2018 efectivamente los que hubieran entrado a la Unión Europea a través de España hubieran pedido asilo en España pero hubieran llegado vamos a decir a Alemania y a Francia podrían ser deportados desde el 2018 se han deportado desde Alemania y Francia a miles de estos digamos personas que han entrado a través de España incluso en el Palacio del Elysio acordó Pedro Sánchez con Macron la creación de centros de desembarco ¿por qué? porque hay un gurú un gurú de los movimientos migratorios que es el ideólogo de los campos de internamiento que se han hecho en Turquía para concentrar a cientos de miles de sirios por tras la guerra de Siria que es un hombre de soros que ha lanzado la tesis de que España tiene que ser un gran estado tapón es decir lugares donde se internen digamos no solamente los que vienen del sur vamos a decir de África sino también los que nos va a deportar y nos ha deportado ahora mismo si te he entendido bien esos acuerdos con Alemania y con Francia son inmigrantes que han pasado por España ellos nos deportarán pero para España no para su país de origen correcto España para que continúen la petición de asilo porque aquí es un mero formalismo es que les va a seguir la pista efectivamente les va a seguir la pista a través de la solicitud de asilo todos los senegaleses que están llegando a Canarias solicitan asilo en Tenerife entonces cuando llegan a Alemania ven efectivamente que esa solicitud de asilo viene de Tenerife entonces lo devuelven a España para que obviamente la solicitud de asilo se pueda seguir tramitando en territorio en territorio español vaya cara que tienen los franceses y los alemanes y vaya primos que somos los españoles y luego con el tema de los menores extranjeros no acompañados que es lo que ha abierto un poco este debate a ver menores extranjeros no acompañados donde hay un gran número de menores extranjeros no acompañados en los que existe una presunción de veracidad sobre la edad que dicen tener ¿y por qué digo esto? digo esto porque si buceamos en las diferentes memorias de la Fiscalía General del Estado sobre todo en los últimos cinco años yo es que me gusta leerla todos los años por esta cuestión pues podemos ver que más del 50% de las diligencias procesales para determinación de edad más del 50% o se archiva o arrojan una mayoría de edad es decir aquí están llegando adultos ¿no? de unos 20 y tantos años que dicen tener 16, 17 años mientras esas diligencias procesales por parte de la Fiscalía de Menores se llevan a ejecución que pueden pasar unos meses están tutelados en centros de tutela autonómicos es decir están tutelados como si fuesen menores luego sale a la luz lo que es el resultado de esas diligencias procesales de edad y sorpresa no tenía 17 años sino que tenía 23, 24 o 25 y en muchas ocasiones esto es visual en el centro de Hortaleza yo tengo contactos internos en el centro de menores de Hortaleza y yo he visto fotografías de los expedientes de hecho no hace mucho compartir una en Twitter porque es que ya eso llamaba ya clamaba al cielo porque la apariencia que tenía era de un señor de 40 años y decía que era menor de edad pero claro es que él ha dicho que es menor cuidado que vamos a incumplir los derechos fundamentales cuidado vamos a darle presunción de veracidad y ya dentro de seis meses cuando las diligencias procesales para la determinación de edad pues evidencien algo pues ya disponemos de qué se hace con ese sujeto pero insisto acorde a las memorias a las diferentes memorias de la Fiscalía General del Estado extranjería menores extranjeros no acompañados pues están arrojando eso están arrojando que más del 50% o son archivadas porque las pruebas no se han efectuado en condiciones o porque el menor ya no se sabe el supuesto menor no se sabe de dónde está o hay también un alto porcentaje que recuerdo leer en provincias como en Málaga o Cádiz hay un porcentaje superior casi un rozando el 30% que arroja una mayoría de edad entonces de esos 5.000 menores cuántos efectivamente son menores porque hablando del negocio también si buceamos un poco sobre las organizaciones que giran en torno a la tutela de menores extranjeros no acompañados yo me metí el otro día en un perfil de LinkedIn y vi que los dispositivos que estaban abriendo los últimos años pues eran ya más de una decena Tremendo Roberto ¿cómo ves tú eso? te iba a preguntar ¿cómo ves tú este tema de ese acuerdo con Estados Unidos? ¿no es favorable para Estados Unidos? Claro Estados Unidos el multiculturalismo en sí ha fracasado ya no solo lo podemos ver en Francia por ejemplo en la zona de Marsella lo podemos ver en Estados Unidos donde ya no solo Texas insurrecciona sino que ante el peligro de que Biden mandara al ejército hay otra serie de estados que han dicho que mandarían a su guardia nacional a proteger a Texas o sea es un es un clima guerra civilista que lo que demuestra es que el multiculturalismo es un fracaso que no que no sirve no sirve y están con una presión migratoria por estas políticas wow brutal y la sociedad se está descomponiendo y hemos visto como gente como el alcalde de Nueva York ha pasado de ser que vengan todos los refugiados del universo aquí y cuando de repente el gobernador de Texas empieza a mandar autobuses para allá a la ya no le gusta dice que la inmigración que va a destruir el país lo dice un hombre que es negro o sea este discurso del blanco racista que eso es una mentira eso es un relato es una falacia un hombre de paja que han montado para desmontar a todo el mundo que criticamos mínimamente el modelo migratorio actual que es global porque no es solo de España esto es global estos son planes globales la agenda 2030 por ejemplo es una cosa que está pública no es una conspiración en la cual se ve que hay determinada gente que lo que quiere son consumidores dóciles sin identidad sin cultura y que solo consuman que es lo que quieren quieren gente en blanco para que sea individualizada y que consuma no quieren otra cosa y con lo del estilo político que ha dicho antes Guillermo claro es que Alemania coge y nos manda para acá la gente bien pero que pasa que cuando aquí se deniega el estilo político que pasa en la gran mayoría de los casos que es lo que ha dicho antes Pulido que pasa porque esa persona si no ha hecho nada sancionable en España no le van a echar y cuando pasen lo que decía el coronel antes dos, cuatro años y consiga regularizarse ese tío se queda aquí y cuando pasen diez años ese tío si quiere tiene el DNI y sus hijos van a tener el DNI y va a vivir al margen de nuestra sociedad son españoles administrativamente culturalmente lo son para mí no para mí no lo son y ese es el problema que ya hay en Francia de que hay muchísima gente que odia a Francia pero administrativamente son franceses y ese es un problema muy grave que tenemos en Europa y va a ir a más pero es que si a ti vamos yo estaba pulido se lo he oído decir un montón de veces lo lógico para mí es tú pides asilo político te lo deniegan pues lo que habrá que hacer es favorecer y tomar las medidas pertinentes para que te vayas del país porque no te hemos dado el asilo pero si no te damos el asilo y te quedas aquí y haces lo que te da la gana es que hay dos casos uno del PSOE y otro de bueno de Podemos que han llegado a ser diputados y son gente que se dedica que eran inmigrantes ilegales se han dedicado en algunos casos a cuestiones ilegales han pasado 10 años sin hacer sin que les pillen o sin hacer nada ilegal y es que ahora son diputados con nacionalidad o sea es que no es normal es que cuando tú regalas la nacionalidad estás quitándole el valor mira os pongo os pongo otra noticia y luego ya sabéis que por vosotros podéis comentar todo lo que quieras dice casi un centenar de menores marroquíes llegan que es lo que decía antes Rubén llegan a Ceuta a Nado en el arranque de febrero esta noticia del de pasado día 12 muy reciente como esta más o menos ya lo hemos comentado vamos a la siguiente esto sabéis que es un policía de alta graduación esto lo dice el día que se iba que pasaba dejaba la actividad esto recordemos que esto es una noticia de Mallorca que dice la mayoría de inmigrantes que llegan en patera a la isla y se quedan están delinquiendo lo dice el día que se va efectivamente lo dice es que es eso lo lo perdona Rubén que sabéis que el que lo ha dicho en activo inmediatamente lo ha suspendido de empleo y sueldo y tenemos unos cuantos casos que conocemos adelante por favor y por eso por eso sucede que lo dice en el último año que es que es lo peor que muchos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado que están alzando la voz en torno a esto pues les está conllevando un alto coste a mí se me ocurre por ejemplo Agustín Leal de Jucil que hace poco lo quería suspender de empleo y sueldo Samuel Vázquez que de hecho sí que lo llegaron a suspender de empleo y sueldo también vive una cacería muy similar a José Mavallejo si es que al final nos conocemos casi todos y están ahí y ahora pues ha aprovechado este señor pues yo tuve la fortuna el año pasado de encontrarme con él y poco más que lo que se dice en ese medio de comunicación pues me lo comentó a mí me llegó a comentar incluso que él prefería mil veces a los borrachos alemanes que a toda esa inmigración ilegal que estaba llegando en estos últimos años a Islas Baleares ¿por qué? pues porque el comportamiento no tiene absolutamente nada que ver y sobre todo esa sensación de impunidad porque más del 90% de la inmigración ilegal que está llegando a Baleares es de origen arcelino ya sabemos de las diferencias diplomáticas ya sabemos que Argelia nos lo tiene de vuelta entonces los jueces ¿qué hacen? pues pasan a juicio y al día siguiente están en la calle entonces esa sensación de impunidad les hace ser cada día más violentos incluso un policía me estuvo contando que antes pues tenía lugar un robo sin excesiva violencia y ahora robo con violencia está a la orden del día porque es que están viendo que hay impunidad total entonces lo que quieren es efectuar el hurto lo más rápido posible y ya lo hacen pues efectivamente empleando la violencia y volviendo a lo que dije antes de Argelia y ese control de la inmigración también me decían porque tengo contactos en Argelia con los que hablo periodistas y miembros de corporaciones locales que me decía porque yo le decía bueno vosotros yo lo sé por diversas investigaciones que controláis mucho la inmigración de origen subsacariano en interior pero ¿qué sucede con todos esos jóvenes que están partiendo desde Argel desde Orán? y ahí se me abría un poco el melón de los sobornos y se me abría también un poco el melón de que hay jóvenes que dado el entorno en el que crece con la gente que se relaciona allí pues tienen muy fácil acceso a esas redes criminales a esos traficantes y logran eludir con mucha facilidad decenas de controles policiales hasta que logran encontrar una cala desde la que parten hacia territorio español es decir que está llegando desde Argelia lo más complejo de Argelia y no solo lo más complejo de Argelia es que también como he dicho anteriormente Abdel Barí utilizó la ruta argelina la operación Arbac que se desarrolla a lo largo del 2021 a través de la cual se detienen a cinco miembros que estaban a punto de atentar de forma inminente habían accedido al territorio español utilizando esa ruta argelina y hace una semana una abogada de una conocida ONG comentándole esto me decía bueno pero es que me estás hablando de seis casos y digo bueno pero es que a mí me da igual a mí me da igual sean uno sean dos sean tres es que si nos basamos en eso ese uno mata a un sacristán en Algeciras es que ese uno se va a una navidad de Berlín coge un camión y mata a 12 personas y deja más de 70 heridos es que ese uno es capaz de sembrar el terror en cualquier ciudad europea entonces si tenemos evidencia de que todo esto está pasando pues pongamos un poco ¿no? de control pues le pregunta a Roberto Roberto hay tanta relación en realidad entre esta inmigración irregular y la delincuencia y si la hay nos la están ocultando los medios de comunicación o no es para tanto hombre ocultado está claro que está porque en España para empezar es una cosa que en Estados Unidos está normalizado pero aquí no hay estudios de carácter étnico porque ya no es solo la inmigración ilegal porque la inmigración ilegal está relacionada Pulido por ejemplo es yo creo la persona que más lo suele trabajar está relacionado porque viene gente que no sabemos sus antecedentes y que desde sus propios países quieren que vengan para acá para librarse de ellos entonces esa gente está acostumbrada a delinquir también incluso en su país y aquí pues es como jauja porque la policía no les persigue igual porque no pueden hacer determinadas cosas porque es racismo porque no les tienen ni identificado ni saben dónde viven ni no saben nada entonces es más fácil actuar montan sus pequeñas organizaciones criminales que luego eso va escalando al final terminan siendo grandes organizaciones criminales entonces sí que está relacionado con la inmigración ilegal pero también está con la inmigración masiva en general porque si tú vives segregado y vives con un concepto de la violencia de lo que decíamos antes de ciertas cuestiones diferentes a las de nuestra sociedad pues luego hay una cosa que se llama la estadística que eso no es son datos no es relato no es no puede ser racista en la cual incluso en el INE si te pones a hacer los cálculos sale que hay determinada gente de unas nacionalidades que cometen cuatro veces más ciertos delitos muy graves que los españoles entonces está muy relacionado porque es un choque cultural importante ¿tiene que ver la marginalidad? sí pero también tiene que ver la cultura el tema de los crímenes de honor por ejemplo que era algo prácticamente extinto aquí o sea que ni había cada vez hay más ¿es por la marginación social los crímenes de honor? no es por el fundamentalismo religioso islámico que eso es otro melón que habría que hablar otro día el tema del islam pero bueno no quiero no quiero desvirtuar pero sí que está relacionado y se oculta en Francia por ejemplo es ilegal hacer estudios de carácter étnico en España no se hacen pero en Francia directamente es ilegal ¿por qué? porque se odia la realidad la realidad que la gente cuando sale a la calle lo ve y yo creo que por mucho que quieran ocultarlo por eso cada vez se habla más de inmigración aunque todavía no lo suficiente ni de lejos pero de aquí a 10, 15, 20 años el centro de la cuestión política en los países europeos va a ser el islam y la inmigración o sea eso ya está pasando en otros países aquí también va a pasar es una cuestión de tiempo y la gente que aquí suele trabajar esto está señalada y criminalizada pero cada vez se nos oye más y los estudios de carácter étnico para mí tendrían que ser obligatorios porque la verdad no es racista la verdad no discrimina la verdad es lo que hay eso es los datos son datos mirad llevamos como ya llevamos dos horas y tenemos ahora mismo 3.090 comentarios así que voy a dar paso a uno de ellos y respondéis por supuesto el que queráis de vosotros mirad pues empezamos con uno de ellos vamos a ver dice aquí Fénix Solomón su invitado viene del criadero que originó Pablo Iglesias ingeniería social para arrastrar disidencia del sistema a ideas comunistas cuidado esto me parece que va por ti Roberto pero creo que estamos bastante esto bueno a mí esto me parece muy sectario creo que la gente está con lo de la izquierda y la derecha loca y lo que ha hecho Pablo Iglesias para mí sí es ingeniería o sea eso ya lo he dicho por activa y por pasiva yo los conozco de antes de la facultad también yo vengo de esa izquierda sí reniego de ella y creo que en mi día a día lo he demostrado creo que la gente debería de centrarse en lo que afecta de verdad a los españoles y en trabajar por ello y no por etiquetitas porque por etiqueta yo por ejemplo no tengo nada que ver con Pulido pero luego por ejemplo tengo más que ver con él que con un tío que tenga una etiqueta similar que esté en cualquiera de estos grupos o sea para mí yo no juzgo a las personas porque vengan de un sitio o vengan de otro o porque la gente les ponga una etiqueta u otra a mí eso no me afecta y me gustaría si me permite coronel decir una cosa por favor un malentendido en su día con Rocafort y no lo hemos hablado no me gustó sí en Twitter sí me acuerdo y yo me llevé una imagen muy negativa de él y no se corresponde con la realidad creo que no estuvo acertado en ese fragmento pero no deja de ser un fragmento así que en ese sentido como yo sí soy un hombre de honor y sí rectifico como ahora te tengo aquí si fuera en persona te daría la mano y lo haría pero me llevé una imagen muy equivocada de ti que luego te he seguido porque a partir de ahí te he seguido he visto que no tienes nada que ver pues mira Guillermo Roberto te lo agradezco yo te iba a decir Roberto eso dice muchísimo de ti como persona muchísimo lo que acabas de hacer es un gesto muy noble que no todo el mundo hace y menos en público y te digo Guillermo es una grandísima persona lo mires por donde lo mires le coloco hace muchos años una persona muy noble muy transparente y si además algún día te lo tiene que decir te lo dirá a la cara porque es una persona que es así no tiene ninguna doblez de ningún tipo y además él intenta también pues como todos los que estamos aquí los cuatro hoy hacer lo mejor siempre pensando en España y en el conjunto de los españoles que estaremos equivocados cada uno con nuestras afinidades con nuestras filias con nuestras fobias por supuestísimo pero todos estamos exactamente en la misma línea pues te agradezco muchísimo el gesto que has tenido Roberto que de verdad me ha parecido de lo más doble que se puede hacer muchas gracias pues si yo también quiero ratificar las palabras del con él si me permites mí con él simplemente agradecer a Roberto yo en ningún caso me sentí ofendido por sus comentarios porque entiendo que efectivamente ese extracto es el problema cuando se trata de un extracto ese dichoso extracto que también me ha supuesto mucho hostigamiento ya lo he naturalizado y yo también te sigo a ti y por eso mismo porque te sigo y sé que eres un patriota no me sentí ofendido y estaba esperando este momento Roberto o sea que en ese sentido no sabía que venía como te he visto digo lo tengo que hacer no, no, no lo sabía porque sabéis que el invitado sorpresa nunca se lo anuncia a nadie hay que dar feo o sea que es fenomenal Roberto yo espero darte un abrazo dentro de poco que sea pronto mira pues aquí bueno un amigo que nos apoya como siempre aquí al canal y se lo agradecemos muchísimo y aquí tenemos un comentario muy interesante dice necesitamos datos y estadísticas para poder demostrárselo a los que no quieren verlo ofrecer más datos en vuestros canales facilitándonos esta lucha pues mira esto sobre todo por ti Roberto que haces un grandísimo papel en tu canal creo que hemos intentado aportar datos no porque a mí sabéis que no me gusta dar opiniones me gusta dar siempre análisis basados en datos y creo que de este tema tanto Guillermo que lo va a seguir dando porque estoy muy activo en Twitter también con este tema y sobre todo tú Roberto que sé que haces un papel magnífico en tu canal y animo a todo el mundo a que te siga en tu canal pues es importante seguir dando datos efectivamente creo que estáis todos de acuerdo es verdad porque al final es el dato es lo que hablamos antes es irrepatible yo soy muy concienciudo con eso con la estadística de hecho soy de los pocos y aquí me voy a echar flores a mí mismo soy de los pocos que desde el año 2020 intenta sacar a la luz eso que tanto nos oculta el gobierno sistemáticamente porque no lo digo yo es que lo dice hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas cuando hace su balance quincenal el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR revela que desde el año 2020 el Ministerio del Interior no facilita datos acerca de la nacionalidad de la inmigración ilegal que llega al territorio español tengo la fortuna de tener una buena relación con miembros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no voy a señalar cuáles de ellos son pero esos datos me llegan a mí con carácter periódico y esos datos pues me encargo yo también de compartirlos en Twitter porque al final es lo que ha dicho ese usuario al final la estadística es lo que más golpea contra el argumento idílico que nos intenta poner encima de la mesa constantemente por parte de diversas formaciones políticas y sobre todo organizaciones humanitarias no nos dicen por ejemplo que desde el año 2018 que casualidad desde el año 2018 pues son ya casi 300.000 los inmigrantes que han llegado por la vía de la ilegalidad a territorio español casi 300.000 y estamos hablando sí, sí y estamos hablando de inmigración ilegal interceptada en base a balances del Ministerio de Interior y datos de ACNUR luego hay otra realidad que es la que se está viviendo sobre todo en estos últimos tres años en puntos calientes de la inmigración ilegal como Almería es otra cuestión que vengo observando en estos últimos años vengo observando en esos balances de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que la media de embarcaciones anuales interceptadas solo en la provincia de Almería está entre 400 y 500 400 unas 480 fueron el año pasado pero es que me cuentan que eso es lo que se vuelca en ese informe que luego la realidad es totalmente diferente y que cuando parten más de 20 embarcaciones desde ORAJ pues con los efectivos que hay con la Guardia Civil que hay con los medios que tienen pues van a interceptar la mitad y eso es lo que van a aprovechar pues eso pues todos esos perfiles que se nos cuelan y que salen a la luz en esos operativos policiales entonces 300.000 desde el año 2018 interceptados pero luego hay una cifra en el aire que nunca sabremos así me gustaría aportar muchísimas gracias unos datos cualitativos porque el dato cuantitativo es muy relevante pero ojo a los datos cualitativos que ha hecho Francia sistemáticamente durante las últimas décadas nos ha exportado a sus imanes más peligrosos me lo dijo hace ya 20 años uno de los mayores expertos en la policía nacional es decir que Francia nos exporte imanes peligrosos nos da una idea de la mala fe que tiene a la hora de colaborar pero es que hay más en países como por ejemplo Túnez donde también se concentra una masa migratoria que pretende saltar a Europa Naciones Unidas está llevando a cabo planes de vamos a decir repatriaciones voluntarias ojito al tema o sea porque si en unas zonas y no en otras porque no en Tenerife no está Naciones Unidas en vez de estas ONGs que tienen interés económico convenciendo a los subsaharianos que lo que tienes que ir es volver a tu nación y desarrollarla porque por esa regla de tres nosotros pedimos esa misma reciprocidad y que Naciones Unidas se implique con nosotros pero es que hay más y esto es un tema que tenemos que ponerse a la mesa Alemania ha aprobado recientemente una ley de deportaciones masivas y además que ha sido el partido social la socialdemocracia con los verdes y con los liberales y ahora se están echando la culpa alternativa por Alemania ese plan de deportaciones masivas ya tiene una consecuencia bueno ¿qué significa esa nueva ley? van a poder entrar sin permiso judicial en las residencias y domicilios donde están los inmigrantes vamos a decir irregulares se les va a poder coger el móvil cosa que me sorprende que no se pueda ahora a los que tienen antecedentes penales se les expulsa en caliente ¿y dónde van a venir? al resto de la Unión Europea ¿quién se está convirtiendo ahora mismo en el gran refugio de esa delincuencia que va a salir no solamente a Alemania sino de todos los países nórdicos es realmente terrible pero ya con esto acabo por acá para la palabra el tema de la opacidad por parte de este gobierno el otro día filtra la razón no me citó pero vamos yo era la fuente ahora mismo en el Consejo de la Transparencia tres procedimientos reclamaciones interpuestas por mí con respecto al acuerdo con Biden que me han negado el contenido incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que no tiene constancia de él cuando el propio Alvarez lo firmó con Blinken verdaderamente increíble yo estoy alucinado y luego está el acuerdo con en su momento con Merkel y finalmente el plan de repartos entre los distintos edificios de España porque yo digo una cosa y ya con esto a cabo yo veraneo lo digo abiertamente en Guardamada del Segura y allí ya hay un colectivo de vamos a decir subsaharenos que se dedican a vender pacíficamente pues material de segunda mano en el paseo marítimo ya es parte del paisaje ¿cómo se sentirán esas personas que viven en un digamos en una zona en fin bueno donde están las caravanas etcétera etcétera cuando ven que sus compañeros vienen se les aloja en el mejor hotel de cuatro estrellas de Guardamada del Segura y donde además los propios turistas que es una zona llena de turistas alemanes ingleses ven ese tratamiento preferencial y ven a personas porque yo las he visto en este puente de diciembre que no son vulnerables que visten muy bien que van limpios que están bien alimentados y van con móviles de última generación y como publicó en su momento Rubén Pulido se juegan el dinero en el casino que hay allí ¿sabes? yo he ido veintitantos años a Guardamada del Segura no me han invitado a una Coca-Cola no me podía alojar mientras era novio ni en el hotel de cuatro estrellas me alojaban una pensión y no tengo ningún problema ni no me tiene que invitar nadie pero verles en el mejor hotel de Guardamada alojados a trescientos y pico que por cierto el alcalde socialista y él mismo reconoció que ni le pidieron permiso ni se lo comunicaron dijeron aquí los tienes y tal ¿por qué? porque todo lo gestiona directamente el Ministerio de Inclusiones llaman y hablan con los empresarios llamarlos están comprometiendo por cierto con esto acabo intentaron meterlos en Benidorm Benidorm es un sitio donde se meten a mil susajarianos y te cargas uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana porque el turismo no lo estamos cargando la gente había sensación muy extraña porque cuando vas por ese pueblo que es un pueblo pesquero de toda la vida y ves esos grupos dicen bueno ¿esto qué es? se les ha visto en el paseo marítimo vendiendo bolsos y tal y bueno y educadamente y tal nunca había ningún conflicto pero ¿cómo se van a sentir esas personas cuando ellos están digamos en el camping y los otros están en el hotel de cuatro estrellas por cierto que hacía mucho frío con calefacción pensión completa y todos los gastos pagados pero ¿esto qué es? o sea realmente nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro que es el turismo es lo único que nos queda y los turistas que vienen a España buscan los entornos de tranquilidad y de cordialidad y eso es un fenómeno muy anómalo para el turismo no solamente donde Veraneo sino en Mallorca por ejemplo que se está convirtiendo ya Magaluz Magaluz es un paraíso para los españoles comparado con lo que viene como bien ha explicado Rubén Pulido y Roberto Vaquero esa vinculación con la delincuencia es verdaderamente dramática porque ya los niveles de delincuencia son insoportables por eso digo con respecto a los menas que bueno la mayoría sabemos que no son menas hay que alojarlos fuera de las poblaciones civiles como las legiones romanas porque la convivencia es imposible porque tarde o temprano se va a generar un ambiente insoportable y un estallido social que yo no sé si es lo que busca este gobierno con este tipo de acuerdos como digo con Blinken con Biden y por supuesto con Merkel y con Macron de los cuales es que no da información es que verdaderamente o sea se saltan a la torera la normativa de transparencia que es un derecho fundamental ¿por qué? insisto en esta traitería que además ya lo dijo en este momento este este sorosiano este que agente de soros que vino en su momento en el 2018 viene aquí con cuando entró Pedro Sánchez al poder el objetivo es convertir a España y esto tenemos que asumirlo todos los españoles especialmente todos los patriotas con distintas elogías en un estado tapón quieren hacer de nosotros un campo de internamiento y el mundo nipolar que se está hundiendo sobre todo Estados Unidos Alemania que está en Recesión Francia nos va a enviar lo que no quieren ¿a cambio de qué? de dinero para que las ONG sigan funcionando entonces vamos a hacer una subcontrata es decir lo que ha sido Turquía con los sirios es el mismo plan una subcontrata donde aquí el poder se va a enriquecer y ¿qué nos va a quedar a los españoles? ya no podemos ir a veranear no podemos salir a las calles es terrible mi coronel y perdone la ascensión no, no, no te lo agradezco porque yo creo que además por movimientos de cabeza tanto de Roberto como de Rubén creo que coincidían plenamente mira vamos a avanzar un poquitito porque tenemos muchas preguntas dice nuestra amiga Fortuna que nos dice muy interesante porque ella habla desde Dinamarca ya vive en Dinamarca y nos dice aquí en Dinamarca hay suecos que se integran muy bien claro hay que tener en cuenta que los suecos los noruegos y los daneses es que vamos están totalmente hermanados el idioma es prácticamente el mismo obviamente no tiene ningún problema de integración dice los dos países más no, perdón los de países más lejanos sufren choque cultural y se apiñan yo creo que aquí ha sido muy diplomática nuestra amiga Fortuna y termina diciendo los hispanos aquí se integran muy bien gracias pues un poco lo que hemos hablado hay los hispanos como aquí imaginaros se integran todavía muchísimo mejor pero fíjate que nos dice que se integran hasta Dinamarca evidentemente seguro que el danés no lo ha hablado ninguno o prácticamente ninguno y quiénes nos integran pues como dice ya los de los países más lejanos ¿verdad? pues tiene toda la razón del mundo ¿queréis apuntar alguna cosa? es un poco lo que habíamos hablado ¿verdad? mira luego nos dice aquí Víctor Joaquín nos dice hola ¿podríais mencionar lo de Mayotte en Francia? ¿aún os atreve? ¿Rubén? lo de Mayotte pero ¿a qué se refiere? tampoco yo lo sé porque hay diferentes hay diferentes decisiones no sé si se refiere a la nueva a la nueva ley de extranjería que ha querido implementar Macron o llevar a cabo ¿no? por presiones de otras opciones políticas ¿no? al final es lo que ha pasado también en Alemania ¿no? que un líder socialista pues habla de deportaciones masivas lo que ha ocurrido también en Suecia que ha cambiado totalmente la dirección política en la cuestión migratoria al final muchos líderes europeos que no se les pasaba ni por la cabeza tratar el tema de la inmigración pues se están viendo obligados se están viendo obligados por diferentes presiones de otras formaciones pero luego también hay que ver el papel ¿no? porque yo he visto la reforma de la ley de extranjería de Macron y al final hay palabras pero luego la aplicación pura y dura no lo que es la determinación pues hay mucha ausencia de esa determinación algo similar tuvimos en Italia cuando la deriva que estaba teniendo el país obligó un poco a Meloni a ser más excesiva durante su campaña política en cuanto a las políticas de control de la inmigración pero luego hemos visto como Italia el año pasado pues recibió más de 150.000 inmigrantes ilegales una cifra casi récord si tenemos en cuenta los años anteriores si se refiere a eso pues yo la verdad que todas esas reformas y todas esas buenas intenciones que nacen de mandatarios que han estado durante años avivando el efecto llamada o con gafas de madera mirando hacia otro lado pues a mí me parecen papel mojado todas esas son muy buenas intenciones de cara al electorado más conservador que obviamente quizás puede creer esas intenciones pero en la práctica no son nada más allá Muy bien Pues esta pregunta yo creo que se la vamos a dar a Roberto Parece que se está refiriendo Sí Ah, perdón perdón dime, dime Adelante Guillermo Simplemente lo que he visto en internet yo no lo sabía por lo visto Mayotte es la Lampedusa es una isla francesa que está enfrente de Mozambique frente a Mozambique y que se está llenando de inmigración legal creo que por ahí van un poco los tiros No sé si se iba a enfocar a la red de Ruiz Yo no lo sabía lo acabo de ver en internet Sí Sí Y se íbamos llenando como Lampedusa una isla francesa enfrente de Mozambique O sea, va por ahí ese tema que yo lo desconocía Lo he visto porque he visto ahí Marie Le Pen que ha entrado hace 10 horas hablando de este tema Lo digo por centrar un poco Pues se ha ido a la gente a Lampedusa Muy reciente Muy reciente Sí Esto se lo vamos a pasar a Roberto dice Fortuna nos dice ¿Ya usa la inmigración como arma política? ¿Hay solución? Desde luego que se usa como arma política en primer lugar por los propios países que están mandando a su población para acá por ejemplo Marruecos sí que lo usa como un arma y además los partidos políticos de aquí que es lo que parece que a la gente se lo olvida tanto de izquierdas como de derechas lo usan como arma porque ellos lo que sacan es beneficio sacan votos sacan dinero sacan poder y mientras tanto el español medio que es el que lo sufre le da exactamente igual entonces desde luego que sí sobre si hay solución sí pero tiene que haber voluntad porque va a haber que establecer medidas drásticas y con el tema de la delincuencia bueno es que yo creo que Bukele ha demostrado que se puede la cuestión es que hay que querer y tiene que haber alguien dispuesto a asumir los costos que va a tener desarrollar determinadas actividades para solucionarlo porque van a pasar cosas va a haber conflictos o sea no va a ser se hace una votación y se arregla eso no va a pasar va a haber sufrimiento humano para solucionarlo pero es que hay más ahora y además no va a solucionarse va a incrementarse si seguimos como hasta ahora entonces soluciona sí pero tiene que haber voluntad y desde mi punto de vista tiene que haber cohesión nacional es decir yo creo que la única manera de solucionar esto aparte de hacerlo como Europa es con gobiernos de concentración nacional en los cuales las etiquetas se queden para después porque si no no hay solución o sea como dice Rocafort los sorosianos y la izquierda esta de fronteras abiertas todo el resto de gente deberíamos de unirnos para conseguir una solución a esto es que al final políticas de estado Roberto si esto no lo que dices tú esto no va ni de izquierda ni de derecha esto va de seguridad nacional esto va de interés colectivo y esto lo que dices tú esto debe ser debe estar todo el mundo unido y tenerlo absolutamente claro pues mira aquí el progre putrefacto que es verdad un super sticker se lo agradecemos muchísimo mira a ver que ya me leo ya ha hecho algo mal aquí aquí el con Sodak World que nos dice gracias don Pedro me ha enseñado más que menos datos o conceptos me ha dado usted una estructura para entender el mundo le estaré siempre agradecido pues el agradecido soy yo por todas tus amables palabras Esther Núñez que nos dice enhorabuena Pedro por el canal recomiendo el libro Sumisión que lo conocéis todos vosotros del escritor francés Michel Hulavec una visión hipotética de una Francia convertida 100% al Islam incluyendo la Sorbona esto sabéis que este libro es demoledor ha habido muchas películas también que han seguido esta saga de este libro y además de cierto modo no va muy desencadenado es decir es una visión un tanto todavía distópica pero que cabeza por si va más a la realidad no sé si quieres comentar alguna cosa a mí es uno de mis libros favoritos me parece un escritor espectacular que además ha conseguido trascender la corrección política porque muchas veces te cuesta hay escritores que les da miedo desarrollar determinados temas y él desde mi punto de vista fue muy valiente pues mira aquí nos dice en este sentido acompañar lo que ha dicho Roberto decir que por lo menos en Francia se leen cuestiones relacionadas con la sustitución demográfica pero es que en España las reales salvo los libros que publican con el baños y otros que más se sacan un poco del redil pero no hay esa publicidad no hay esa difusión de esos libros o sea ya hemos visto los premios a quien se dan en España entonces Francia tiene una literatura mucho más crítica y de conciencia de futuro de nación en España estamos todavía que les dan los premios Nobel y los premios Planetas a presentadores de telediarios y nos lo tenemos que creer totalmente de acuerdo Guillermo tú sabes que yo vivía en Francia y yo veía debates en televisión pero además de todos los tipos con todo tipo de personas con todas las ideologías que yo no he visto aquí o sea con la transparencia que se hacía en los debates además serios no de insultarse o de ponerse allí a decir barbaridades yo eso no los he visto aquí y luego lo que tú dices allí por ejemplo hay geopolíticos que te hablan con naturalidad de cualquier escenario sin que se les ponga las cortapisas que se están poniendo aquí para hablar de tantos temas que para qué nos vamos a meter totalmente de acuerdo en ese sentido sí que es verdad esa libertad existe allí de una manera que no existe aquí o por lo menos aquí no la digamos no la naturalizamos o no la fomentamos de la manera que la hacen allí aquí mira nos dicen en ICE que no sé exactamente qué es ICE están a la salida del instituto detrás de las niñas y con sus chilabas tocándose que da asco o van en grupos de 5 y 6 con palos por los barrios esto pues bueno es un poco lo que habéis comentado en las canarias ah perdón en las canarias es algo que se me ha transmitido a mí también comportamiento similar pero lo que decías antes de Francia eso mismo es lo que hemos hablado Guillermo y yo antes es que hay medios de comunicación franceses que están hablando abiertamente ya no solo sobre el problema de la inmigración ilegal en su país sino la deriva de España sino lo que está pasando en Canarias con unos reportajes que jamás vamos a ver en las televisiones españolas lo mismo está pasando en Alemania hay medios de comunicación en Alemania que también están informando de lo que está ocurriendo en España en relación con la inmigración ilegal y están mirando hacia Canarias hace unos meses la televisión pública polaca antes de que tuviese lugar el cambio electoral y tuviese la propia televisión pública el problema político que ha tenido la televisión pública polaca se desplazó a España y estuvo también en Canarias estuvo en Barcelona estuvo en la zona estuvo en Ceuta también que me entrevistaron que ahora con ese cambio político que ha habido no se sabe cómo va a quedar si se va a emitir el documental o no pero es eso es la evidencia de que la mayor parte de los países europeos se preocupan más por el problema que estamos sufriendo en España que los propios medios españoles aquí tratamos de ocultarlo todo de forma sistemática y a la que un medio de comunicación esto lo he podido comprobar yo en Canarias a la que un medio de comunicación sale a flote con noticias relacionadas con la inmigración ilegal a los meses posteriores a los meses siguientes lo ves con más publicidad institucional en su digital hay más banners que muestran publicidad del gobierno y se informa menos de esos temas en el propio digital Un poco lo que decía antes que Guillermo está denunciando permanentemente en Twitter que se le presta más atención a estas noticias concretamente de los movimientos estos irregulares en Canarias en las Islas Canarias en el extranjero que en España pero también he de decirte has mencionado Alemania he de decirte que hay algún medio oficial en Alemania que recientemente ha expulsado ha echado a periodistas por no seguir la narrativa oficial y te puedo garantizar porque lo conozco que hay algunos periodistas que están temblando de no querer dar su opinión no sea que les vayan a echar dice que esto nos está pasando un poco en general en todo el mundo occidental que presumimos mucho de libertades pero que en realidad la prensa ahora mismo está demasiado sometida al poder gubernamental entre otras cosas por lo que tú acabas de comentar Rubén a través de la publicidad institucional que es que es el arma definitiva pensando que hay muchos medios en España tremendamente deficitarios que algunos deben cientos de millones y que si no fuera por la publicidad institucional tendrían que cerrar literalmente tendrían que cerrar entonces ¿qué significa? pues que están atados de pies y manos esa es la auténtica realidad mira si os parece vamos a ver la siguiente que nos dice ¿hay alguna manera de hacer un acuerdo de mínimos para organizar un movimiento civil para apoyar el sector primario? vamos a hablar del sector primario tenemos un programa previsto además con cuatro supercracks para hablar del tema del sector primario de todo el tema del campo los agricultores los ganaderos así que espero que lo veas y que te satisfaga mira pues seguimos con el siguiente el cuñado Sandy estimado con él me encantaría una charla con la doctora Socorro Ricoy de la Asociación Justicia por la Sanidad que fundó Jesús Candel ¿qué te parece? pues mira lo tengo en cuenta que ya sabéis que yo agradezco todas las sugerencias de correos con un montón de sugerencias que voy teniendo en cuenta por supuestísimo soy libanés de origen armenio llevo aquí 23 años doy gracias a España por acoger a mí y a mi familia y tener un futuro pero el futuro aquí lo veo gris fijaros bien lo que nos acaba de decir esta persona habéis hablado de los armenios has sido tú ¿verdad Roberto? que has hablado de los armenios el drama que están sufriendo todo lo que ha pasado como 15 o 20 mil personas que tuvieron que salir de Nagorno-Karabá y que aquí no nos ha preocupado absolutamente a nadie absolutamente a nadie si quieres apuntar algún poco sobre este tema y por supuesto le mandamos un abrazo a nuestro amigo libanés de origen armenio yo me gustaría decir una cosita sobre los armenios que es uno de los pueblos más perseguidos que hay hay más gente viviendo fuera de Armenia que en Armenia no paran de presionarles constantemente el gobierno que tienen ya sabéis lo que hizo con el tema de Rusia y demás de no me quiero acercar a Occidente Rusia se lavó las manos por hacer eso Occidente que estuvo Pelosi allí les ha dejado tiradísimos y han perdido el territorio y están profanando iglesias y destruyendo historia y cultura que sé dónde está Armenia porque la gente me lo va a decir pero es como una cuna un poco también de lo que somos y a mí se me revuelven las tripas y además los armenios que están aquí en España cuando se movilizan también tienen problemas porque yo hablo con mucha gente de la comunidad armenia y aquí también les están creando problemas aquí también les persiguen Mira pues nos dice fíjate este comentario que interesantísimo dice el Tendly Romeo dice mi familia vino a España en el año 99 desde Rumanía pasando un proceso complejo de visados empleos precontratados antes de llegar y ahora barra libre creo que tiene toda la razón toda la razón mira además precisamente en la zona donde yo vivo hay unos cuantos rumanos gente encantadora encantadora concretamente dos de ellos que trabajan en una floristería que no puede ser más amables más serviciales gente extraordinaria que muchas veces también juzgamos por otras personas o vamos al conjunto y no es así y es verdad que en cambio pues viene de otras personas que lo que hablamos y además lo vimos rumanos que muchos de ellos también se han integrado perfectamente en España y en cambio pues vemos que lo que te dicen dice oye a mí me costó tuve que pasar por un proceso complejo y ahora resulta que qué pasa para los demás lo que dicen barra libre pues yo creo que tiene toda la razón del mundo y le mandamos un abrazo mira aquí nos dice Ramsés nos jugamos nuestro futuro viva España con honra cuánta falta nos hace la honra verdad Guillermo con todo lo que hemos pasado en los últimos días con estos pobres guardias civiles asesinados qué falta nos hace esta honra este honor que hemos perdido a más o menos que antes lo comentábamos con Robert antes de comenzar el programa que es lamentable todo lo que está pasando Mike Thompson nos dice la mayoría sin razón es la peor dictadura los que más defienden los derechos de minorías suele ser gente con sentimientos de inferioridad saludos mi coronel no sé si queréis comentar alguna cosa al respecto parece que en Estados Unidos la discriminación positiva está desapareciendo por una sentencia de la Corte Suprema es decir ya no puede haber cuotas para minorías ya se va a imponer la meritocracia es decir ellos que han vivido el error de crear esos accesos directos y esos privilegios raciales porque son privilegios raciales han visto que es un contrasentido entonces bueno aprendamos efectivamente de otros errores y que veamos que al final lo que se tiene que imponer yo creo que es la meritocracia y la unidad de la nación que es lo verdaderamente relevante porque claro aquí lo ha comentado Roberto hay un desapego absoluto hacia el problema que estamos viviendo es un problema de seguridad nacional en Lanzarote ya se está construyendo un macro campo de concentración el senador Polán Lanzarote ha puesto el grito en el cielo y eso que es de coalición canaria es un partido más o menos bizcochable es decir hace falta el compromiso pero es que el estado y en esto hay que ponerse claros el estado español es un estado fallido y lo está viendo en el caso del narcotráfico y en el caso de la inmigración los que tienen la competencia de identificar a los extranjeros es la policía nacional y Roberto o Rubén que me corrijan y mi coronel ¿a cuántos usajeros que han entrado en Canarias en el último año se han identificado? yo creo que ni a uno solo eso es un fracaso yo lo voy a decir no voy a esconder yo me he ido muchas veces a concentrarme a cerrar que está muy significado por lo que está pasando allí desde el 6 de noviembre ha habido 1500 identificaciones es que es lo mismo es lo mismo que hemos dicho antes con el tema de la edad y efectivamente tienes toda la razón del mundo porque así me lo ha transmitido la policía nacional que me viene informando de las entradas que se suceden cada día en Canarias que se le da presunción de veracidad al nombre al apellido al país del que dicen venir y eso es lo que pasa a ese pequeño a ese pequeño folio que es una propuesta de devolución que nunca llega a ejecución pero que esa propuesta de devolución es la que están utilizando para embarcar en un avión con destino a la península es decir a cualquiera de nosotros nos pedirían el DNI y nos harían miles de comprobaciones pero a esta inmigración ilegal que está llegando a Canarias únicamente le piden un papel que es una propuesta de devolución para más INRI donde hay un nombre donde hay un apellido donde hay un origen que es el que dicen ellos el que se les da presunción de veracidad a ese testimonio y esa es la idea hay que cogerle los móviles o sea es que es una cuestión ya de efectivamente se le coge el móvil no, no porque al final es eso al final están todos en cientos de grupos exacto y lo que también estamos viendo y también es muy preocupante es que parece que las funciones de Sanjería las ha asumido la Cruz Roja porque cuando salen de los cayucos ya la policía ni está como testigo directamente le ponen la mantita roja para el momento lacrimógeno y así hay que decirlo con el calor que hace en Canarias una mantita roja automáticamente se la quitan pero ya tiene la foto que la Cruz Roja haya asumido esas funciones es eso es eso es que yo lo comentaba el otro día en un programa al cual me invitaron a un podcast y decía eso la mayor parte de las imágenes que vemos en los grandes informativos son imágenes tomadas por agencias en el lugar son imágenes muy seleccionadas y son las imágenes que terminan en esos medios de comunicación y son las que ven los telespectadores pero yo he estado durante tres años tomando imágenes que hace poco publiqué en lo que era en X lo que era antes Twitter publiqué una secuencia de 14 minutos que esos 14 minutos son más de tres años de toma de imágenes en el puerto de Armería y es que no tiene absolutamente nada que ver y lo común en España en todos estos últimos años ha sido eso ha sido ese perfil el magrebí porque eso es lo que evidencian las estadísticas obviamente cuando hay un estallido migratorio en Canarias y estallan todas las rutas del Sahel por la mayoría de esos inmigrantes ilegales van a ser de origen subsahariano pero eso no es lo común en el año 2018 se sobrepasan los 60.000 inmigrantes ilegales en base a datos de interior y más del 60% de esa inmigración ilegal es de origen magrebí o de Marruecos o de Argelia lo mismo pasa en el 2019 lo mismo pasa en el 2020 hasta que se produce esa crisis de Arguineguín que también se vivió en Canarias y de la que nada se ha aprendido porque ahora el año pasado pues ocurrió básicamente lo mismo y es lo que está ocurriendo en estos días entonces las imágenes que vemos en los grandes medios como ha dicho Guillermo muy seleccionadas se busca la foto se busca el momento se busca ese subsahariano afligido que se baja con dificultad del buque de salvamento marítimo cuando después hay las Baleares Almería Región de Murcia Costa de Cádiz Granada Málaga está entrando una realidad totalmente diferente que curiosamente no vemos en esos informativos Mirad pues aquí nos dice ¿podemos evitar la situación que hay en Suecia? Si me permitís la situación no es muy diferente a la que hay aquí hay un 19, algo por ciento de inmigración los no nacidos aquí en España es un 17, algo tampoco hay una gran diferencia Suecia tiene menos población allí son menos en número pero es que yo no estoy tan lejos de lo que está pasando en Suecia y a diferencia de lo que sí pasa en Suecia que la sociedad está tomando conciencia y están tomando medidas aquí no es decir yo creo que la perspectiva de futuro yo lo siento pero es más negra para nosotros entonces ojalá no pudiéramos cuenta como sociedad y empecemos para mí lo que se hace en Suecia no es suficiente pero por lo menos están haciendo algo aquí ni siquiera o sea que eso de que estamos como Suecia a ver pues mira aquí nos dice Víctor Joaquín nos dice hola me refiero mira lo de Mayoke antes me refiero a que la población local ha bloqueado la isla hasta que supriman esa ley literalmente es una isla invadida fijaros bien o sea lo que te acuerdas que decía este güey el Guillermo que lo acababas de ver en internet ¿verdad? pues fijaros que es que es la una reacción muy similar a la de la ampedusa el año pasado cuando tuvo lugar que la población local se reveló un poco totalmente mira pues nos dice aquí Gries Raven buenas noches a todos gracias por hablar sobre lo que ocurre en Canarias un honor escucharles un abrazo coronel por supuestísimo es una parte muy importante de España una parte muy querida un verdadero paraíso en la tierra como no vamos a hablar nosotros de las islas Canarias y de como se puede destruir si sigue esta misma situación por supuestísimo eso siempre por cierto que este verano se quemó el valle de la rotava se quemó el valle de la rotava no se se acuerdan siete partes naturales ardieron y no olvidemos que una de las causas principales es porque no estuvieron los helicópteros rusos que por culpa de la sanción de la europea no tenemos ni recambios ni mecánicos y eso eso es una cosa que tenemos que tener presente la unión europea prefiere que ardan las islas bueno quemó también las islas del ejeo también hará dio mucha porque tampoco hay camops allí los mejores los mejores los tenemos que renunciar por cuestiones de la unión europea es increíble por presiones y luego no olvidemos también a todos los queridos habitantes de la isla de la palma que todavía están esperando las ayudas estas ayudas prometidas que llegaron ante las muchísimo ante las ayudas privadas particulares que las ayudas oficiales que es algo tremendo pero si no han llegado ni a Lorca del terremoto Lorca no han llegado allí efectivamente mira Javier nos dice saludos a todos y en especial a Roberto claro que sí que lo ha hecho genial no vamos a permitir que acaben con nuestro país lo vamos a defender con uñas y dientes y mira efectivamente Javier además una vez más con lo que dice Roberto permanentemente que esto no va de izquierdas y de derechas que esto estamos hablando de temas vitales de temas estructurales de temas de Estado y que además debemos tener una unión absoluta porque aquí no estamos jugando completamente el futuro totalmente de acuerdo Aitor que nos dice ¿cuál es la solución? ¿quién se atrevería a ponerla en práctica? ¿cómo apoyar esta solución y a estas personas? pues un poco lo que decía Roberto el problema es que esto no da votos no da réditos políticos al contrario que pueden machacar a cualquier político pues que pretenda precisamente poner orden en este desastre que va a ir a mucho más que estamos apenas empezando ¿no os parece? ¿queréis comentar alguna cosa? Sí, al final la solución también la ha comentado antes Roberto no es descabellado no son descabellados esos centros de clasificación ya se hace en Libia en Libia cuando la guardia costera Libia actúa y no le interrumpe esa actuación ninguna organización humanitaria porque hay que decirlo porque también han tenido sus diferencias porque estas organizaciones humanitarias casi que entran en aguas territoriales en Libia cuando esa guardia costera ha interceptado una embarcación las organizaciones humanitarias nos dicen que los sueltan en el incierto no vamos a ver allí está CNUR allí está Cruz Roca está en Zuara está en Trípoli estos inmigrantes pasan a un centro de clasificación que para eso Europa lleva años dando cuantiosas partidas económicas no solo para que los traficantes se relajen un poco que también hay que decir que muchas veces esos fondos europeos terminan en manos de los propios delincuentes ¿no? pero que también se le ha dado forma a unos centros de clasificación que están actuando como un gran elemento de disuasión entonces el Sáhara pues ahí tenemos el Ayun la mayor parte de las embarcaciones que llegan a las Islas Canarias la mayoría de estos cayucos pasan por esa zona pasan a la altura del Ayun pues mira ahí se podría establecer uno de estos centros ahí se podría con todos los derechos humanos ahí se podría garantizándolos ahí se podría efectuar una clasificación quien tenga derecho a protección internacional o asilo pues que materialice su entrada en territorio europeo pero quien no que vuelva a su país de origen y como las estadísticas al final dicen que poco más de un 10% son los que tienen derecho a esa protección internacional asilo pues la verdad que ahí solucionaríamos en gran parte el problema mira nos pregunta aquí MP que nos dice ¿por qué no identificarles por el IRIS? programa nos dice que muy bien claro el problema es que para identificarles por el IRIS primero tiene que haber una base de IRIS obviamente y el problema es que no la hay con lo cual aunque tú ahora mismo les hagas un reconocimiento por el IRIS a partir de ese momento sí que quedarían identificados para el día de mañana pero si no la hay previamente ¿verdad? yo creo que estáis todos de acuerdo mira nos dice aquí Elena ¿es posible que los servicios secretos y o el ejército desvelen injerencias de una potencia extranjera entre paréntesis marruecos gobiernercillo y poder procesarles militarmente puenteando a la fiscalía que depende de quien depende esto es lo pasamos al abogado Guillermo bueno vamos a ver realmente el estado fallido al final lo que demuestra es que digamos ni siquiera lo que es no es por crítica a la policía nacional que tiene funciones exclusivas en el tema migratorio pero si no identifican y los sindicatos no ponen el grito en el cielo pues al final vemos una connivencia pero aquí me gustaría hacer una reflexión también en cuanto a la complicidad efectivamente en esa tradición yo entiendo que es una tradición de los políticos y en el concreto en el caso de Canarias de los políticos locales lo conocemos como caciques anda que no pusieron el grito en el cielo cuando se traspasó el tercio de la legión sacariano desde el Sáhara a Fuerteventura estuvieron dando la matraca diciendo legionarios no legionarios fuera y al final fijaros de haber una unidad de élite con lo que supone la legión se fueron a Almería y ahí fueron las autoridades locales los caciquillos no querían que hubiera la legión y ahora nos encontramos con un fenómeno migratorio y ya lo dicen inmigración no ahora lo que están diciendo es inmigración hacia la península y eso es también un acto de insolidaridad es decir de no hacerte correspondiente con lo que estás viviendo que envidia yo sinceramente lo digo siento con respecto a Texas ante una situación de abandono del gobierno federal y al ver que ya ni siquiera enviándolos a Nueva York ni a Filadelfia ni a Los Ángeles o San Francisco es decir señor Biden asumo las funciones qué pena que los territorios de España no tengan digamos porque voy a decir una cosa yo he hecho guardias a la Fuerte de Medilla como legionario en el 93-94 cuando me tocó hacemos unas guardias y eran noches preciosas noches estrelladas allí no pasaba nadie había una alambrada de medio metro esa era la protección que tenía entonces España es decir lo que dice Roberto Vaquero si el pueblo se solidariza y se implica en la vigilancia volviendo a cuestiones como el servicio militar un servicio social oye nosotros lo hemos vivido mi coronel también ha estado en la legión todos más o menos conocemos Roberto está luchando contra el ISIS Rubén también tiene experiencia entiendo pero hace falta una sociedad que tenga un compromiso porque es muy fácil decir mandarlos a la península por parte de la legión Rubén fue 10 años miembro de la Fuerzas Armadas es que no es crucial le felicito yo simplemente estuve en el servicio militar pero es que ahí viene el compromiso cuando tienes una sociedad que está implicada en la responsabilidad de una nación hace el servicio militar está luchando contra los enemigos de la civilización pues sabe a lo que se expone y defiende lo suyo pero nos hemos acomodado ¿por qué? porque nos hemos mimetizado con los caciques locales fuera la legión de Fuerteventura pues ahora en Fuerteventura vais a tener un campo de concentración y al final los caciques locales se enriquecerán porque lo único que están pidiendo es dinero no lo olvidemos y aquí también señaló directamente al Partido Popular en la Comunidad de Madrid hay un chiniquito que gestiona temas migratorios o sea el PP que no se ponga de perfil porque también está alimentándose de toda una ingeniería y una maquinaria que al final también ha dado los datos de Roberto Vaquero en España tenemos una inmigración ya dicen del 18% yo me quedé sorprendido pensaba yo que estaba en mi ignorancia años luz de Francia y Alemania y ahora nos estamos viendo que la estamos superando ¿qué ha pasado aquí? ¿nos han reseteado? ¿o nos han metido de momento 3 millones de personas? ¿o los datos que nos daban antes eran falsos? porque yo siempre pensaba que España iba muy lejos a lo que estaba pasando en Francia ahora parece que estamos ya igual o incluso peor de hecho como han acordado Sánchez con Macron vamos a hacer campos de desembarque textualmente así lo ha defendido el presidente del gobierno al final reitero lo mismo estado tapón y solamente como ha comentado Roberto Vaquero con la conciencia de la sociedad y como está pasando en Lampedusa con los italianos solamente no voy a hacer con un estallido social pero que nuestros dirigentes caciques locales nacionales y autonómicos vepan que esta situación es un punto de no retorno porque nos jugamos la nación La siguiente pregunta está relacionada íntimamente con lo que acabas de decir Guillermo nos dicen cuando hablan de hacer algo desde la población y sinos de interrogación ¿serían las patrullas vecinales o es muy exagerado? Rubén yo creo que hay patrullas vecinales ¿verdad? Hay en algunas zonas en algunas zonas hay patrullas vecinales las ha habido durante el verano pasado hubo patrullas vecinales en urbanizaciones de de Almería porque ya sabes ya he dicho anteriormente de la gran presión migratoria que viene sufriendo Almería en estos últimos años y hubo una urbanización concreta que estaba sufriendo saltos a viviendas de forma continuada entonces tuvieron no tuvieron más remedio que hacer esas patrullas Yo si me permites Sí, por favor Adelante Rubén Ya existen y para mí son inevitables o sea y es un síntoma saludable de la sociedad de gente que se preocupa por su seguridad es que la gente se imagina que la izquierda lo pinta así las patrullas vecinales son las SA desfilando por la calle y no es real eso es irreal son vecinos preocupados de que su hija la violen cuando sale a la calle a las 10 de la noche o sea es irreal y por supuesto que debería haber más y luego con respecto a lo que tiene que hacer la población Rocafort antes lo ha dicho es decir es que no solo es el apoyo es decir que la policía en vez de cada vez que un policía actúa le graben en vídeo y salgan en todos sitios diciendo que es un fascista un racista un asesino que la gente está aplaudiendo y diga ole ole que está haciendo lo que tiene que hacer para que mi hija pueda salir a la calle y que haya un apoyo masivo de la sociedad y cuando te quieren echar de un trabajo la gente presiona en ese trabajo para que no te echen por hacer lo que tienes que hacer lo que es tu deber porque parece que al español se lo ha olvidado que todos tenemos un deber con nuestra patria y hay que cumplirlo y sé que esto suena a la edad media pero no es la edad media es de hombres y mujeres íntegros y nosotros tenemos un deber para nuestro país y defender nuestro país es parte de ese deber pues mira pues mira también enlazo el comentario con lo que acabas de decir vamos parece que que lo habías visto mira dice Silene nos dice nos falta amor por la nación hemos comprado la leyenda negra que triste que triste sabéis que tengo pendiente un programa que lo tuve que posponer el otro día con Marcelo Gullo para hablar precisamente de este tema que es un grandísimo especialista ha escrito muchos libros al respecto soy venezolana con ocho años aquí y a veces me siento que veo con más amor a España que algunos qué razón tienes qué razón tienes Silene a mí eso me duele bueno y a todos los que estamos ahora mismo aquí y seguro que a todos los que nos estáis siguiendo me duele muchísimo personas que parece que odian a su país que critican a su país con esa acidez que eso no se ve en ningún otro lugar del mundo pues mira te lo agradecemos muchísimo y mira ves el ejemplo que estábamos poniendo venezolana perfecta absolutamente integrada en España y se siente más española que muchos españoles ole Silene claro que sí y a todos los venezolanos un abrazo muy fuerte hay Igor que nos da aquí una pequeña donación y se la agradecemos muchísimo y ya acabamos dice Elena hola de nuevo me gustaría una respuesta más directa y centrada en mi pregunta ahí va ¿cuál era la pregunta de Elena? es una pregunta de Elena pues es que ahora mismo sí que no la podría encontrar ¿os acordáis alguno de cuál ha sido la pregunta de Elena? es que ha sido tantas han sido demasiadas sí lo sentimos muchísimo Elena en el próximo programa te atendemos con todo cariño pues hasta aquí hemos llegado queridos amigos no sé si a lo mejor Elena nos pone aquí alguna cosa al final porque es que tantas tantas nos está llegando de manera constante mira aquí lo dice viva España claro que sí por supuestísimo esto con independencia claro que sí de cualquier de cualquier ideología de cualquier definición política así es que tenemos que defender a España por encima de todo cada uno con su pensamiento con su manera de entender la vida pero por encima España y los españoles claro que sí no nos cansaremos jamás de repetirlo Guillermo Rubén Roberto es que estamos todos exactamente en la misma línea pensemos lo que pensemos clarísimamente pues queridos amigos hemos llegado hasta el final y os agradezco infinito que me hayáis acompañado en este programa del canal de Coronel como sabía que lo ibas a hacer genial bueno lo habéis hecho más que genial porque los tres son tres fenómenos y más en este campo os conocía de haber coincidido con vosotros en el programa de Horizonte que estuvimos muy bien a Guillermo le creo que hace muchos años hemos participado en tantísimas cosas juntos ¿verdad Guillermo? y ya sabéis que tenéis el canal a vuestra disposición y las que quedan nos quedan las más importantes claro que sí siempre y además como os digo bueno Rubén Roberto cuando queráis que haya un tema delicado un tema que os apetezca que compartamos o sea que tú tienes tu magnífico canal y recomiendo a todo el mundo que lo vea pero ya sabéis que lo tenéis a vuestra disposición para lo que queráis voy a ver si por un casual Elena nos ha mandado algún otro comentario no pero ya creo que ya se ha debido desconectar pues queridos amigos como siempre os voy a desconectar para decir las últimas palabras ah mira lo de mira Elena lo de puentear a la fiscalía con la injerencia extranjera esa era la pregunta de Elena que te la había te acuerdas que te lo he preguntado Guillermo muy concreto si se puede se puede puentear bien todavía existe en el ámbito penal Elena existe lo que se llama la acusación popular esto es algo que querían eliminar completamente para que solamente el Ministerio Fiscal tuviera la posibilidad de acusar en un delito afortunadamente existe la acusación popular entonces sería arbitrar a través de unas asociaciones convenientemente implicadas unas ONGs vamos a decir en el buen sentido de la palabra organizaciones patriotas sin ideología e intentar poner sobre la mesa lo que pasa es que va a ser muy difícil lógicamente porque desde el tiempo inmemorial también hay una injerencia extranjera muy importante en nuestros simulales eso no lo vamos a negar en la Audiencia Nacional yo tengo un amigo que está deportado en Francia lleva dos años detenido y legalmente está secuestrado por los famosos teléfonos en Crochat y solamente vendió teléfonos móviles lo cual me da una medida hasta que Francia hasta que punto Francia dijo quiero ser español y la Audiencia Nacional lo entregó es decir estamos absolutamente bueno y podríamos hablar de Estados Unidos y de Marruecos o sea la justicia española necesita que sea verdaderamente independiente tenemos un programa sobre eso bueno pues queridos amigos os voy a desconectar para decir las últimas palabras a todos nuestros muchos espectadores ha sido un programa súper seguido fijaros todavía después de tres horas que llevamos prácticamente todavía tenéis a más de cuatro mil personas conectadas en directo más todas a los muchísimos miles que lo van a ver pues os desconecto y ya os digo me voy a despedir de nuestros espectadores y ahora nosotros hablamos después muchísimas gracias queridos amigos como veis como os había prometido pues también un programa excepcional con Rubén con Guillermo con Roberto y ya sabéis como os decía al principio para los que no los haya podido ver os pido disculpas es un programa excepcional la ubicación me están mejorando el estudio intentando todavía que la insonoración la insonorización o por lo menos la calidad del sonido todavía sea muchísimo mejor así que espero que solamente sea hoy el día excepcional de hacer esto fuera de mi estudio habitual os pido disculpas porque sé que la imagen no es la misma el sonido no es lo mismo y solamente pues una vez más agradeceros que nos hayáis seguido que nos acompañéis que estéis con nosotros y ya sabéis lo de siempre si os gusta pues activad la campanita de las notificaciones para que sepáis cuando tenemos los siguientes programas y así estar pendientes y también el que nos haya suscrito que se suscriba si lo queréis compartir pues estaremos más que encantados oye y ya si nos dais algún me gusta pues somos totalmente felices una vez más sabéis que esto está para vosotros a vuestra disposición encantado de que me contactéis que me sigáis sugeriendo temas y personas a entrevistar que ya os digo estoy haciendo todo lo posible por satisfaceros y proporcionaros el mejor servido posible como estoy haciendo ahora mismo acondicionando el estudio así que hasta dentro muy pronto queridos amigos nos vemos pronto un abrazo el canal del coronel el análisis geopolítico de Pedro Baños de Pedro Baños de Pedro Baños de Pedro Baños de Pedro Baños